¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh! ¡Claro! ¡Nos acompaña! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Y continuamos, yo creo que con el flow, echo persona. Yo creo, familia, si os digo ¿sabéis de quién estoy hablando? ¿De quién? ¡Babi! ¡Un fuerte ruido para Babi de Blackpool! ¡Madre mía! Y siempre con los mejores outfits. Vamos combinados. F.J. combina con Mary y Babi combino conmigo. Raro. Pero bueno, por último, pero no por eso menos importante, un campeón mundial. Una persona que está desde siempre, que nos inspiró acá en España y del otro lado del mundo. Si digo de Fénix, ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Que venga entonces... ¡Inven! Estamos, presentamos ya a nuestros acompañantes. Totalmente. Pero bueno, yo creo que queda lo mejor de lo mejor. Aquellos que se van a encargar de hacernos vibrar hoy. Pero una cosa, antes de dar paso a eso, recordaros simplemente que el hashtag que tenemos es réplica combate de estrellas para todos aquellos que nos estáis viendo desde el canal de Playz, que tuiteéis todo lo que vais a ver, que lo comentéis, que compartáis vuestras emociones, que estamos deseando leerlas. Y ahora sí, ¿no? Yo creo que ya... ¿O querés que veamos la tabla primero? Ah, bueno. Así después no les metemos más presión a las estrellas. Me parece perfecto, sí. Vamos a ver la tabla, entonces, ¿cómo quedó después de la cuarta jornada? ¿Querés que empiece yo, Mary? Perfecto, sí. En sexto lugar están Kaiser y Blon con 2.300 puntos. ¿Hay un fuerte aplauso o qué? Ahí va, ahí va. En quinta posición, Bennett y Maritea con 4.300 puntos. Nada mal. En cuarta posición están Asesino y Sara Socas con 4.500 puntos. En tercera posición, Rapder y Kacha con 4.800 puntos. En segunda posición están Eskone y Kacha con 6.200 puntos. Y en primera posición están Chuty y Tirpa con 6.700 puntos. Es que en la última jornada se dio vuelta todo, ¿eh? Sí, totalmente. Y ahí están ya luchando, bueno, los que ya se perfilan como los que puede ser que compitan en la gran final. Pero bueno, yo creo que ahora sí ya toca presentar a nuestros MCs, ¿qué parece? Pues claro, sí. Pues arrancamos porque la primera dupla viene a darlo todo. Quiero un fuerte ruido para Kaiser y Blood. ¿Qué tal, chavalada? ¿Cómo estamos? Paso, Madrid. Sí. ¿Cómo? Mano a la autonomía. Mano a la autonomía. ¿Cómo? Puami. ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! ¿Todo, pasado? ¿Qué pasa, Madrid? ¡Cómo, cómo, cómo! Se lo damos en tres, dos, uno. Kaiser, tío, los puntos son los de menos Porque en estas cinco jornadas hemos prendido el fuego El año que viene sí que ganamos, compañeros Recordar siempre los últimos serán los primeros Serán los primeros, hay mucha gente que te daña Papi, a mi hijo se le extraña Pero estoy tranquilo porque Blom me acompaña Y sabemos que mi carrera internacional comenzó en España Aquí también, y aquí sigue Pibe ¿Quién se las escribe? ¿Quién ya viene a matar como Justin Bieber? No me importa esto, es sencillo Soy Isco, acostumbrado a ver todas las finales desde el banquillo Por eso que es freestyle y una rima preparada Tengo la mente evolucionada Tiramos punch y lo grita la grada Así que muchas gracias a la gente por comprar su entrada ¡Pau, pau, pau! Muchas gracias, Madrid, por venir a acompañarnos Su energía es vital para dar lo mejor Gracias Increíble Tremendos Ya la otra dupla Esa es la energía que cruza el charco, la verdad Bueno, maravilla, ¿eh? Pedazo de público que tenemos hoy De los mejores del mundo, la verdad Nos lo vamos a gozar esta tarde Muchísimo Muchísimo La segunda dupla ya está preparada Así que les pido un fuerte aplauso Para ellos, Maritea y Vene ¡Alejace! ¡Manual, la fecha! ¡Go, go! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! Tú dale jace y me suelto las frases ¿Tú qué es lo que haces? Esto muere justo luego de cuando se nace Así que los demás son incapaces Porque brincan pero no le ponen buena tinta al fácil No le ponen ni emoción Muchas gracias a la gente por asistir el día de hoy No vas a caer campeón Soy un texto mal escrito No importa la puntuación La puntuación es algo de lo que me olvido Maritea, ya he ganado Yo he rapeado contigo No quiero ese título, primo Me quedo con los momentos que juntos he compartido Última Demasiada emoción Porque conocí a un ídolo adentro de esta nación Cuántas veces hemos hecho el minuto de presentación Pero de freestyle puro somos la representación ¡Tiempo! Oye, oye Espera un momento Te voy a decir una cosa importante Porque Madrid siempre acoge muy bien a todo el mundo Y yo quiero decir una cosita Y la voy a decir rapeando Venga, en verdad Hoy cumple 24 Esta persona junto a mí Y ha sido un placer Juntarnos para hacer free Siempre vas a ser bienvenida por aquí Maritea Madrid te desea Cumpleaños feliz Que lo sepáis que es su cumple Y se merece ahí un judio bien fuerte Es el último sin duda los amo esperamos verte muchas más veces por aquí Maritea, porque la gente te quiere muchísimo maravilla como no quererla Marito pero bueno, continuamos con la siguiente dupla que también es muy potente quiero que le hagáis un fuerte ruido a Asesino y Sara las Ocas y se lo damos en 3, 2, 1 mira como llega Mau y la cosa se apesta cuando llegó todo a faltar se presta saben que aquí está la encuesta aunque no sea cumple de Maritea esta noche se hace fiesta claro que se hace fiesta hermano la verdad que deberías de saberlo así Me da igual que seas de Colombia o de Argentina Porque tú ya eres una hermana para mí Aquí todos somos la familia No por vías sanguíneas Y no vías de líneas Así que no hay envidia Así que todo Madrid Las manos para arriba Las manos para arriba con el flow Muchas gracias a todo el mundo Dentro de este retiro Hoy me siento como un cantante de rock de España Porque todo el mundo es bienvenido ¡Tiempo! ¡Tiempo! Y como dije, arriba las manos Y un aplauso a Maritea Ese es el regalo ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Qué regalo, eh! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Ahí te emociona! Un bello Este público emociona Tremendo, tremendo, de verdad Creo que esa tarde nos lo vamos a gozar Muchísimo Continúas tú, Tati Continúo yo presentando una dupla México-Argentina Son las bestias Así que ya saben de quién estoy hablando Un fuerte aplauso para Raptor ¡Y me echa! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡El ruido que es Madrid! ¡Aaah! ¡Ay, 3, 2, 1! Ahora sí, me echan loco Vámonos por esos puntos Demostrando que somos astutos Brother, callemos a esos grupos Que decían que Argentina y México No funcionaban juntos Mami, te voy a hacerle un saludo argentino, te quiero, yo sé que hace tiempo somos amigos, un feliz cumpleaños aunque hoy compitas conmigo, pero nunca se olviden, rivales, nunca enemigos. Una rima de aquellas y el público va a arder como Pompeya, en el programa están ellos y está ella, grandes fotos es mejor si juntan a las estrellas. Ahora sí, ya está listo pa' que esto reviente, todos saben bien que Maturín explota porque ese es su apodo, hoy me siento un lolero y ya lo saben todos, este platito ya se merece, es el oro. ¡Tiempo! Muchas gracias Madrid por el apoyo. Esto es maravilloso, creo que no he vivido algo así nunca, pero bueno, continuamos con una dupla que bueno, nos lo está haciendo pasar increíble, increíble, ellos son únicos y se combinan a la perfección, quiero que le hagáis un fuerte ruido a Skone y Katsai. ¡Suscríbete! ¿Cómo está Madrid ahí? ¿Cómo? ¿Estamos listos para la final? Sí, 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 cómo va, 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 gracias por venir, aquí, soy los mejores, se la damos en tres, dos, uno. Yo quiero escuchar ese ruido de toda la gente del lugar, que ha llegado el mejor flow pa' representar, esta dupla tiene tanta energía al rimar, que los hago sentir en una central nuclear. Yo, central nuclear, ¿cómo va? Madrid me levantó las manos cuando empiezo a rimar, allá os reísteis conmigo, no es extraño, hoy os vais a mear como un hurón de siete años. Es que somos los reyes en la competición, y que no se olviden que el que ríe último ríe mejor, y esta noche me río al final porque te juro que voy a ganar esta competición. Mira, ya se sabe sobre instrumentales, vengo con el gacha blanquito, we got it, la última me la dice el público porque se la saben, el que es gallo de verdad. ¡Tiempo! Muchas gracias, Madrid. Muchas gracias. ¡Guau! Esto es increíble realmente. Tremendo, tremendo recibimiento, eh. Y vamos con la última pareja, que sé que los van a recibir igual que como recibieron a los anteriores. Quiero que lo llamen conmigo, a Chuty y Tirpa. ¡Gracias! ¡Mana en el aire! Y se la damos en 3, 2, 1. Hoy vengo finísimo, ya rico, riquísimo, loco, desdelísimo, yo sueno durísimo, es que ganarme a mí ya es dificilísimo, porque hoy todo el mundo va a flipar por el culísimo. Se ve que está de fiesta, ya se nota, porque me ha puesto esta canción para hacer el prota, pa que veas que no somos dos idiotas y te dejamos que eches una copa en nuestra copa. ¡Oh! Es otra copa, otra copa buena, mira como nota, desemboca, todas locas buenas. Eventos como estos si me llenan, parece Project X, 15 días, la casa llena. Última. Manos arriba, la gente del lugar, sobre todo los que han venido pa' disfrutar. Estamos en el primer lugar de esta liga, encima de lo regular. ¡Tiempo! Muchísimas gracias, Juli. Muchísimas gracias, gente. ¡Tiempo! 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 Ahí se siente ese ruido para ellos. Pues nada, yo creo que ya si tenemos aquí a todo el mundo, lo suyo va a ser empezar los enfrentamientos, ¿no? ¿Tenéis ganas, sí o qué? ¡Sí! Porque la cosa empieza fuerte, ¿vale? Sí, sí. Se prendió. Se prendió. Anuncias tú una pareja y yo anuncio la siguiente. Vale, entonces, ¿qué se acercan al escenario? Chuty y Tirpa. Y Asesino y Sara. Bueno, mucha suerte. ¿Cómo la ven, Madrid? ¿Quieren ver esta batalla, sí o no? ¡Uhú! Ya estamos ahí, prendidos. Es que me falta botífono. Sí, sí, tranquilo. Vale. Tú nos dices ahora, Mau. Tranquilo, a ver. Son cosas que pueden pasar y con este público. Todos se dan, ¿no es cierto? Sí. Oye, mientras tanto. Mientras. Mira, la gente, ¿eh? Si es que no tienes que hacer nada. Oye, ¿qué dupla pensáis que va a ganar este torneo? ¿Quién pensáis que va a ganar? ¿Qué dupla es vuestra dupla? ¿Me señaláis por allí? Bueno, 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 veremos. Veremos. ¿Pueden ir las dos a la final? ¿Veremos, no? Veremos. Creo que si están dados así los cruces, está complicado que vaya a la final. Por favor, FJ, hoy, te pido, por favor, que no dejes el sillón blanco. Mira, mira. Para que la gente no se piense cosas extrañas cuando me esté viendo, ¿vale? O sea, si me deis la cara blanca o los labios blancos en cualquier momento es porque borro la pizarra y con la misma gamuza me echo las manos a la cara y parejo que era así el payaso. Pero no hay nada raro aquí. No hay ni trampa ni cartón. No, no. Simplemente. Porque ese siempre ha sido mi flow. ¡Oh! ¿Batalla de jueces? We got it. Oye, Amber, ¿y tú qué? Que estás muy callado. ¿Qué nos cuentas? Han perdido los dos. Yo estoy tranquilo, disfrutando. Déjale que se maten entre ellos. Oh, claro, como es el padre. ¿Por qué esta silla no tiene ruedas? Bueno, ya está ready. Ya está ready, asesino. También, así que voy a ver quién de los dos arranca por aquí. Perfecto, ya lo tenemos. Por este lado arranca Chuty. Y por este lado arranca Asesino. Sí, así arrancamos. Ya te digo, madre mía. Vamos con el primer minuto, que es Imágenes cada 10 segundos. Perfecto. Arranca Chuty. ¿Sí? Antes de empezar, ya es batallón. Jace, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo ahí. Yeah. Oh, 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 oh. Yo soy el mejor. Bienvenido al cementerio por armarte de valor. Es el fraco tirador. Te gano, se esconde. Yo soy olímpico, aunque no tire desde el córner. Por eso te gano. Es mi efecto, bro. Voy como una moto. Gross. Imposible que me gane y le consumo. Cabrón, soy el mejor. El extintor pa' tanto humo. Aquí no hay contaminación. En el hip hop hay un ceo, no dos. Oh. Mira que lo mate. Yo te gano, no hay debate. Te choco, roco, alicates. Sencillo, ey, hermano. Se te escapó un tornillo. 30 minutos de cableado. ¿Qué ha pasado? Estás como medio anticuado. Por eso ya te gano y me lo explico. Eso es baloncesto, pero no en tu equipo. Porque, Mau, estrellas, no hay cinco. Última. Un cinco contra cinco contra el básquet. Pa' entenderlo, estés enfermo, llegas tarde. Por eso, estad atento. Soy Dios, pero en modo cronos. Se te acabó el tiempo. ¡Tiempo! Turno de asesino. Jace, suéltalo a él. Y se la damos en tres, dos, uno. Ok, yo soy un león cuando compites, porque cuando rujo rompo la escala Richter. Le salieron chocolates a este escuincle, porque esta noche se comen mis sneakers. Así que, mira como mi hermano, tú traías una llave para hacer cosas inciertas, para mover tuercas, eso es la fuerza. Pero mi llave siempre viene abriendo puertas. Y también es de ayudo y soy el asesino, por eso lo ayudo. Barra tras barra, por eso velo. Barra tras barra, voy a barrer el suelo. Y vas a caer hasta el cielo. Y no va a haber nada que pare tu caída, desde luego. Para caída y para vida, aquí te manda directo para el paramédico. Y ya viene aquí eso, es lo que suelto en este momento. Yo siempre estoy sonando en la estación de radio. Te lo juro que no miento. Última. Estacionamiento, hoy vengo haciendo rabi, cada paso es el movimiento. Y lo repito por si no lo notas. Tú por mis botas, tú por mis botas. ¡Tiempo! ¡Wow! ¡Un fuerte ruido, Madrid! Bueno, jurado. Lo tienen. Pues me lo van a dar a la cuenta. Bueno, FJ está ahí con la Biblia. Lo tienes ya, ¿verdad? Me lo dan a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Chuti! Y Tirva. Se llevan estos primeros 200 puntos de esta batalla, básicamente. Que ahí se van sumando en la tabla clasificatoria. Vale. Vamos con la segunda ronda. La ronda de temáticas. Ahora arrancas tú, asesino. Ya sabéis, un minuto. Venga. ¡Hace! En la última jornada, gente, viene de muy lejos. ¡Madrid! Así que vamos a editar todo, todo, absolutamente. ¡Hace! ¡Suéltame ese beat! Y se la damos en 3, 2, 1. Hoy vengo haciendo rimas que te van a dejar. Siempre mandándote hasta el centro. Atención en el concierto. Yo soy pura energía. En Spiderman me llaman el electro. Mi hermano, ya lo sabes qué. Vengo haciendo rimas, sabes que es muy grave. Tengo electricidad como neuronas en el cerebro. Yo soy electro. Soy el superhéroe negro. ¿Lo entendiste lo que pasa cuando vengo? Dime si no es cierto. Con dos pausas lo detengo. Perfecto. Yo soy electricidad. Con tres líneas te conecto. Así detecto. Me sale siempre la rima con efecto. Tú querías un trono por ser maravilla. Pero hablando de electricidad, te sentamos en la silla. Sí, ya viste qué es lo que pasa, bastarda. Es lo que pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-da. No es que me arda. Es que de hip hop me ha dado la sobrecarga. Última. Así que ya lo sabes, mi hermano. Yo siempre soy muy grave. Y así que chingue a su madre. Aunque haya electricidad, hoy no me ganan. Ni aunque falle el cable. ¡Tiempo! ¡Paw! Pa, 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 pa. ¡Adelino! 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 Minuto de Chuty. Chuty, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo ahí. Y se la damos en 3, 2, 1. Ya no soy un fontanero, men, pero me esfuerzo en mi trabajo, no lo sé hacer. Si yo fuese el Super Mario, tú verías bien. Pero lamentablemente eres Mauricio Elvizco Hernández, el que sigue viendo mal durante todas las tardes. Soy el fontanero, tú eres electro, hermano. Yo speed, hermano, aunque me esfuerces, seguís siendo malos. Esto es un freestyle, es un regalo. Esto es venir al escenario y cagarte de palos. Yo no soy el fontanero, hermano, ¿qué pasa? Nada, te voy a dar puñaladas, la cañada. No me ganan ni hacen nada, verás que yo te fundo mi pana. Ahora la tubería ha estado de rara, el electricista afana. Qué raro, una máquina defendiendo a Sara. De nada, de nada. Buenas tardes, se te clavan esta puta cara. Frases que son buenas y te agradan. Otra, otra, otra vez. ¿Qué pasó, bro? He traído todo el material, sigues teniendo el mismo error. Última. Entonces, vamos a buscar la solución. Si es con la temática, no me estoy pasando de cabrón. Bueno, es lo que te digo, vas a ver que es errante esta temporada de FMS, la bajante. ¡Tiempo! Vamos. Muchas gracias. ¡Guau! Jurado, veo que ya lo tienen, así que me lo dan a la cuenta de 3, 2, 1. Asesino, Asesino y Sara. Se llevan los 200 puntos que se van a sumar ahí en esa tabla clasificatoria, como podemos ver. ¡Guau! Ahí va. Bueno. Vamos con el último round. El último round. 4 por 4. Arranca Chuty. ¿Dónde está Mau? Perfecto. ¿Qué haces? ¿Lo tenés ahí? Es todo tuyo, Rey. ¡Vamos! 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 ¡Manuel Light! ¡Vamos! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1. Ya hemos dicho que tengo la bajante, arreglado las putas tuberías a esta tarde, así que podemos tomar el té, compadre, porque hago llorar al diablo como una taza del Cuphead. Yo no trabajo en la tubería, sino en la tabla, como skater, y me dedico a matar los haters, como el ondetaker. No es Mario, más bien esta de papel, ese es Mario Paper. ¡Oh! Es skater, de eso se alimenta, pero no soy Bennett, a mí eso no me ausenta. ¡Oh! Porque enseña el truco del 360. ¡Oh! Yo sí enseño el de 360 y lo siento, que ahorita yo te lo comento. Mi vista hace el 360, pero cuando te reviento, tu puto cuello te aplica el de 900. Sí, mi cuello va a ser el de 900, porque sus ojos están en aumento, tienen un vicio raro en aumento, es la niña de luz verde, busca de movimiento. ¡Oh! En un torneo donde este me ganó, yo tengo un problema visual. Claro que no eres Bennett, Bennett sí es campeón mundial. ¡Oh! Es campeón mundial, te piso por diversión, porque yo si improviso soy un abusón. ¡Oh! A Microsoft les haría más barato Activision, que arreglarte la visión. Sí, pero mira, yo te aclaro, que mira que te disparo, cuando llega, sabes que siempre amparo. Si me arreglas la visión, te voy a ver más claro, ahí entenderás que lo barato sale caro. ¡Oh! Porque es evidente, yo no quiero arreglar la visión que tiene mi oponente, sino que yo sea visión. ¿No lo entiendes? Por lo menos alguien tiene algo de valor en la mente. Yo iba a decir que tengo la gema en la frente, justo cuando dijiste visión, inmediatamente. Pero te solo excelente, pues yo soy Thanos, hermano, te la voy a arrancar de repente. ¡Oh! Este es el Thanos de la rima, dos peleas y se retira. Porque es una escoria, nunca una retirada, tiempo me ha supuesto tanto una victoria. Última. Sí, mira que lo haces, camarada, yo apliqué la retirada, y tú con tu persona trabada, Si te importaba tanto, pendejo, ¿por qué no hiciste nada? ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Oye, familia! ¡Batallón! 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 ¡Guau! Tremendo cómo ha arrancado esto hoy, eh. Eh, jurado, lo tienen, ¿verdad? Pues me lo dan a la cuenta de tres, dos, uno... ¡Asesino! Y Sara. Se llevan estos terceros 200 puntos de esta batallina. Ahora le toca a Sara versus Tirpa. Ahí vemos cómo se suman en la tabela. Vamos a ver quién arranca de los dos, ¿sí? Arranca Tirpa consumiendo imágenes. Exacto. Empezamos siempre, papi. Vamos con ello. Jace, ¿tú estás ready, verdad? Pues suéltamelo ahí. Y se lo damos en tres, dos, uno... Ya lo ven, yo te dividí. Yo soy el inglés de Cambridge, tú eres el del Trinity. No duermes como un búho, te voy a dividir. Muevo tus objetos en tu casa, es activity. Es paranormal lo que yo hago y no me entierran. Le voy a reventar, voy a sacar la tierra enferma. Le voy a dar vueltas en la turbina Y mis rimas en tarima te caen en la caja negra, por Dios. Ya lo saben, te lo digo en sí. No tienes na' que hacer, te puedo discernir. Así que te doy un consejo en este ritmo. Escribes notas, mejor es nunca mentirse a sí mismo. Si no crees en ti, no puedes decirlo. No me estufes, vas por enchufe. Yo las ranas, tú no te camufles. Yo hago lo que quieran y en verdad te encanta. Tú eres como el camaleón, tienes la lengua larga y... A mí no me importa lo que digan, yo combino. Yo soy el mejor, como Maradona las combino. El que vino tal como vino se fue, al pan, pan, al vino vino. Y a nosotros el campeón, lo digo. Fácil de meterla, yo los detono. Siempre me llegan tarde a la caja, al igual que en Globo. Ya lo saben, en verdad no me rajan. Soy el repartidor, nunca me salgo de la caja. ¡Tiempo! ¡Guau! Turno de Socas. ¿Estás ready, verdad? Pues suéltalo ahí. Oh, 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 oh. Y se lo damos en tres, dos, uno. Hey, hermano, yo lo siento. Pero la verdad es que me siento dentro de esta senda. Demasiado despierta. Me parece que yo soy el filo que va a cortar el hilo que nos conecta. El hilo rojo de la vida, por si tú no lo entendiste. La verdad, te mato los patrones. No necesito colar ni sumergirme. Soy un camaleón y siempre te saco los colores, te cambio. Lo siento, la Sara no termina, sino que en todo caso te extermina. Decían que esta semilla no daba para más, pero mira cómo este sauce ahora te germina, hijo de puta. La verdad es que me parece que te doy un palizón cada vez que yo me adapto. Los puntos que me gano los introduzco en mi cuerpo para ponerme la mirada como el cuello bien alto. Lo siento, ya le usé y eso se ve. Hermano, estás perdido. Lo siento, pero eres como un cable del iPhone. Cada día estás más jodido. Inténtalo que no vas a poder, porque la verdad es que ahora mismo la Sara en la táctica te puede con la práctica. Me siento Marlon Brando, jugando dentro de la naranja mecánica. ¡Tiempo! Madre mía, eh. Va-ta-son. Sí, señora. Jurado, lo tienen, ¿verdad? Pues me lo dan a la cuenta de tres, dos, uno. Réplica. Ajá. Como ya sabéis, en este caso, como es con estímulos, se reparten los puntos, cien puntos, para cada dupla que suben ahí en la tabla clasificatoria. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos con el segundo rap. Bien. Ahora arranca Sara. Exactamente. Temáticas. Cuando Sara esté ready, me dice... Oye, Madrid, ¿estáis ready, sí o no? Perfecto. Jace, lo tienes, ¿verdad? Pues ponlo a volar ahí. Y se lo damos en tres, dos, uno. Hey, deberían de saber que he venido con el mejor del destino, con el mejor asesino, y yo no soy una falsa como él, hermano, porque hoy no me cojo un retiro, sino al contrario. Hoy le mando a acostarse, hoy le mando a acostarse en el freestyle, la paliza te va a durar tanto que vas a necesitar dos años pa' leerlo, ¿eh, Manuel Bartual? Inténtalo las veces que tú quieras. Hermano, yo lo siento, mantengo la esencia. Han pasado años ya desde los Raptor y en el Under, los dos seguimos siendo tendencia. No sé cómo lo ves, pero ya te cogí. Está claro, contaminas como COVID, me muevo como Kobe. Lo siento, no sigo la tendencia, pero siempre estoy en el topic. Siempre sigo la temática y deberías de saberlo. Hermano, dentro del track, con la nariz que tenéis los dos, Twitter va a cambiar el logo por un tucán. Anda, callaos ya, no tenéis nada que hacer porque a todo te respondo. Yo no soy un rapper de Compton, tengo los brazos altos, pueden llamarme Cóndor. ¡Tiempo! ¡Pow, pow, 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 pow! ¡Guau! Ahora viene el minuto de Tirpa. Jace, entonces todo tuyo. Madrid, ¿hay una mano al aire o qué? ¡Pow, pow, pow, pow! ¡Pow, pow, pow, pow! Y se la damos en tres, dos, uno. Ah, que me vienen a contar desde luego en mi mente. Tengo bastantes conceptos que en mi mente están clavados fuerte. Están anclados y estarán por siempre. Puede que yo sea historia y la historia está presente y se siente en el ambiente. Yo soy un mito y vas a descender porque solo es un refrito. Que no tienes nivel pa' estar con los que compito. Es como en el Twitter, me lo ha dicho un pajarito. Me explico, no tienes na' que hacer, te la sumo. Aunque vengas con tus redes, tú en Twitter yo te desplumo. Lo sabes de verdad, te caes como escarcha porque no me enganchas. Eres como snatchas, filtros y fantasmas. Ya lo sabes, nene, no me va a poder porque le duele. Hablando de las redes, tú ni tienes red ni eres social. Y eres como Spiderman, te olvidan al final. Es una mierda, es el risk. Se cambió por la tienda. Solo tiene dinero en la trascienda y es como la cámara. Sus frases son inversas. Última. Le pones la reversa a Toyaco. Estamos en el micro y yo en el aparato. El juez si te vota es la cámara del Instagram porque es cuando al revés lo veía más guapo. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Va en el hueso! Tremenda ronda, eh. ¡Chima, Chima! Inver ya está ready. Ahí lo tienen los tres. Pues me lo dan a la cuenta de tres. Dos. Uno. Pues Tirpa. Y Chuti. Se llevan esta ronda y otros 200 puntos. Perfecto. Pues vamos a continuar con la última ronda de esta parte de batalla. 4x4. Arrancas tú, Tirpa. Ya lo sabéis. ¡Jace! Siempre preparadísimo. Oye, Madrid, esas manos ahí arriba. ¡Jace! Suéltame ese beat. Y se lo damos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! Esto es flipante. Es rap más grande. Yo soy Black Panther. Vengo pa' matarles. Largo alcance. Te he ganado tantas veces que hasta me siento tu padre. Por eso, cuando pasó, yo fui el que más odiaba Raptor. ¿Pero qué coño me dices? Tú eres el talón de Aquiles. Tú eres un puto cobarde. Tú eres un correveidile. Si tuve que ir yo a una exhibición FMS para golpearte, niño, y que así espabiles. Que así espabiles y esos son gilipolleces. Le pego un palizón y eso es lo que les cuece. Le he ganado en Repuglia en la FMS. El cartel con mi nombre. Es el síndrome de Estocolmo con los jueces. ¿Pero qué coño me dices? Tú me tienes rencores. Si yo te quiero con tus defectos y tus errores. El hecho de que estés aquí con los mejores es porque yo el año pasado defendí mis valores. Siempre dice lo mismo. Está claro. Todos saben esa mierda. Son argumentos de bobo. Claro que no aceptaste ese puesto bobo porque un verdadero rey sabe bien cuando no se merece el trono. Y no, yo no me lo merecía. Pero está claro que ahora vine para coger pelea. No me lo merecía, eso era lo que decían. Pero ahora ante los leones soy el león de Nemea. Ah, el león de Nemea y yo la parto. No es el león de nada, estoy más hardcore. Es el león de ING Direct que estás contando. Le sale caro el préstamo por el bajo nivel que estás mostrando. Pero qué coño tú me estás contando. Tú si eres el león, calienta que vas pa'l banco. Eso es lo que pasa hermano, no son buenas. Las rimas que tiras no despiertan a las hienas. No despiertan a las hienas, despierto con la luna llena. Por ansiedad en la cesera. Porque por este rap me estoy dejando hasta que muera. Me estoy gastando los nervios y es por llenar la nevera. Pero qué coño me dice dentro de esto. Quería ser un licántropo y se quedó en Jacob. Esa es la diferencia entre tú y Chuty. No trates de ser el profesor Lupin. Ah, de ser Lupin, pero qué cabrón. Entonces yo le parto dentro de este patrón. Se abre el telón y aparece Sara en la función. Se llama Eduard Cooler, solo brilla debajo del sol. Última. Pero qué coño me dices ahora yo te sprinto. Soy Eduard Cooler y me dice eso sobre el hip hop. ¿Por qué puedo tener dos papeles y Harry te has equivocado de laberinto? ¡Tiempo! Madre mía. Bueno, jurado. Lo tienen, ¿verdad? Pues a la cuenta de 3, 2, 1. Tirpa. Y Chuty. Sí. Se llevan el último round de los 1 vs 1 de esta batalla, sumando así otros 200 puntos. Y ahora sí, arranca el 2 vs 2. Ya sabéis. Piedra, papel o tijera. Vamos a ver quién arranca de las dos duplas. Hola. Vale. Arrancan Chuty y Tirpa con la primera ronda. Pues sí. Perfecto. Es la ronda de… 120 segundos con temáticas cada… palabras cada 20 segundos. Palabras cada 20 segundos. ¿Vale? Bien. Perfecto. Jace. Tú lo tienes, ¿verdad? Oye, Madrid. Esas manos bien arriba. Jace. Suéltame ese beat. Oh, 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 oh. Y se lo damos en 3, 2, 1. Yo. Yo. Esto es impactante. Veo las frases que tú haces, veo que no hay nadie al volante. Por eso ya te gano, fiera. Aunque pongas el freno de mano, te giro el cuello aunque no lo quieras. Ah, ya lo sabes, chico, vengo tranquilón. Este rapper va de vacilón, pero pa' mí no es. Fácil como yo lo hago y nunca patinó. Este se siente al volante, pero solo en badminton. Uh. Yo. Vas a ver que soy sincero. Demasiado pa'l resto de raperos. Como Busquets jugando de volante. Va dejando a los contrincantes con el campo entero. Ah, con el campo entero y no suenan. Porque no van al volante dentro de esta escena. Es más, aunque tengan volante, si su dirección sea buena, no pueden avanzar. La reserva no va llena. Yo. Sabes que es un puto fiera. Yo. Nadie al volante directo en la carretera. A mí me da igual lo que quieras, me da igual lo que no quieras. La ballena no te mira aunque golpes esa pecera. Ah, ya lo saben, hay talante. Los llevo por delante. Ninguno es contrincante y yo vengo del under. Ellos me ven a adelantarles y les queda la impotencia de golpear el volante. ¿Cómo voy a perder con estos fracasados? Si yo a estas alturas ya estoy clasificado. Porque yo vengo por el campeonato, hermano, y ellos solamente están pensando en el reservado. No. En el reservado porque eso es lo lícito. Quieren copón explícito, quieren toque más lícito. Se van de vacaciones mi freestyle explícito. Ante mí se ven tímidos, yo con rapear leí tímido. No. Se lo dejo claro. Buen gesto, hermano. No eres avatar, aunque de azul sí te faltó un verano. Claro que le faltó un verano y yo lo parto. Le faltó el jugador en el campo. Las cosas del palacio van despacio. Por eso la visión de Mau aún está en el espacio. Está en el espacio. No le gusta, está poniendo cara de anciano rancio. Por eso te voy a poner a dormir en el picolín de mi palacio. ¡Tiempo! Bueno, turma, ahora te socas y asesinó. Jate, suéltalo ahí. Muchísimas gracias. Oh, 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 oh. Y se lo damos en tres, dos, uno. Hey, hermano, esta es la venganza. No sé por qué pierden la esperanza si a veces no salen ni confianza. Estás perdiendo por tu exceso de confianza. Y lo que pasa cuando llega la meta. Está muy claro que mejor no te entrometas porque esto es como la fusión entre Goku y Vegeta. Está peso la balanza y se te nota por la jeta. Está muy claro, hermano, este es mi retiro. Y a mí me llaman el asesino. Por eso es que ese va conmigo. Para ti mi nombre y para ti mi apellido. Y por eso es que soy de los grandes. Por supuesto, porque él es muy elegante. ¿No lo ven que se trajo un estilo flipante? ¿Cuál es nombre de tu padre, señor Mauricio Hernández? Está muy claro que estoy con un campeón. Porque siempre lo a su improvisación. Soy el campeón, no, vi campeón. Ahí está Sendado y aquí está Luis Vuitton. Y cuando llego yo lo aclamo pues soy fiero. Está muy claro, compañero. Porque sabes que tú eres el mejor de los raperos. Porque llego y les disparo, yo soy Caro Quintero. Tienes razón cuando entramos en la rima. Yo lo exploto en medio de la tarima. Porque es lo que hago con las bocinas. Me siento el señor Bass vacilando en Hiroshima. Y así es como va la rima. Está muy claro que hoy estamos por encima. Está claro que Sara ahora sí es una asesina. Ten cuidado donde caminas. Te van a explotar las minas. Tienes que tener cuidado porque esto sí es lógico. Aunque te deja un trauma psicológico. Es lo que traigo. Mira este zoológico. La cuota de mi intelecto es más que la del autónomo. Sí, es lo que represento. Está muy claro, hermano, que ya estamos dentro. Que hoy les reviento en el evento. Por eso somos de la sociedad de poetas violentos. Tienen que tener cuidado dentro de la alacena. Porque si no, mi rima los envenena. Y si no soy yo, lo hace la nena. Venga, Harry Potter, a dormir a la escalera. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Guau! ¡Batallón! 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 Bueno, jurado, lo tienen, ¿verdad? Pues me lo dan a la cuenta de tres, dos, uno... ¡Guau! ¡Asesino y Socas! Suman en esta ocasión, recordemos, 400 puntos que se añaden a su tabla. Perfecto, bueno, pues vamos ya con los minutos, ¿vale? Ida y vuelta, minuto, 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 minuto. La ronda clásica, vaya. Arrancáis, Sara y Mau. Entiendo que estáis ready, ¿verdad, chicos? ¿Estáis bien? Perfecto. Perfecto. Oye, Madrid, ¿estás ready, sí o no? ¡Sí! Maravilla. Jace, suéltame ese beat. ¡Oh, oh, 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 oh! Y se lo damos en 3, 2, 1. Hey, está muy claro, hermano, que no tienen nada que hacer, porque ahora mismo sí que lo hemos logrado. A diferencia de ellos, no hemos entrado por enchufe, pero está demasiado claro que sí estamos enchufados. Ella en el chufe tu fe sufre cuando ve como lo quembo, como el azufre. Sufre, neticamente se conduce directamente hacia donde nacen las luces. Pero qué, 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 qué coño me dices aquí, hermano, seguro que yo sí le apago la luz. Tú, tú, tú tardamudeas cuando rapeas, parece una bailarina, el volante y el tú, 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 tú. El tú, 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 tú y mi corazón, tú, 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 le mato a ti también y a todo, todo, tú, cru, cru, cru. Hoy vengo haciendo rima, yo soy el Jesús, famoso en el mundo como el puto Luz Nucru. Hey, lo mejor de España y lo mejor de México, me siento cancerbero, este rapeo es épico. Hoy me voy a envolver como una hiedra, que pasa cancerbero y tu mundo de piedra. Y tu mundo de piedra se mete por la laguna, porque los mato con unas y los meto a la laguna. Ahorita México y España se suman, la balinche te mata junto a Moctezuma. ¡Tiempo! Turno de Churdy y Tirpan, Jace, suelta ese beat. ¡Oh, oh, 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 oh! Y se lo damos en tres, dos, uno, mira, ya me he cansado, es el tartamudo de la Red Bull, pero porque tiene alguna inquietud. Claro que es la bailarina, porque ¿quién podría ser mejor que Sara? Tú, 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 tú. Yo, claro que sí, verás que palizón, yo también me he calentado y arrancarle el corazón. Claro que soy tartamudo y estoy jugando al yo-yo, ¿quién va a ganar? Yo, yo, yo. Desde luego, tengo compañero, yo te voy a dar de pleno, ahora mismo te prendo fuego. Claro que yo voy a ser el cancerbero, porque me cargo al demonio, en su propio terreno. Yo, claro que sí, cabronazo, esos raperos vienen contra mí, yo vengo pa' rascarle el brazo. Si yo pierdo la competición, es mayor sacrificio que el día que el cancerbero se ha ven todo el precipicio. La verdad, mira cómo llega el maestro, versatilidad, todas te las conecto. Claro que tú eres la sociedad, perfecto, porque que estés bien impuesto. Última. Está claro, de verdad, bien impuesto, hermano, estos son los impuestos, ni siquiera le han pagado. A este ya le he ganado, hasta la he machacado. Me siento Spiderman, vuelven los que he derrotado. ¡Tiempo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Espérate, espérate, que queda la vuelta. Queda la vuelta. Ahora arrancan. Chutti y Tirpa están ready. Esperen, que todavía no terminó. Jace, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo ahí. ¡Go! ¡Manuel Lager! ¡Go! ¡Go! ¡Manuel Lager! ¡Go! ¡Go! Y se lo damos en tres, dos... Me estaba reservando energía, pero ahora os voy a partir. Tú tuviste un retiro que nadie iba a pedir. Yo soy el trailer de la nueva de Spiderman. para el free. Aunque me vaya de la escena, se siga hablando de mí. Se sigue hablando de él, porque es la sangre buena, porque es Dios el mejor, el hip hop de la escena. Habla del retiro de colega, se ha retirado más veces que de Sálvame de Luz, Belén, Esteban. En réplica nos presentan bien. FMS, Ego Level, Reful también. Pero así en tu caso no es. Te presentan con más apodos que Palmarés. Con más apodos que Palmarés, que parto a raperos como Wanted con el guante blanco. Siempre los parto, lo mío es lo más vasto. Sara se perdió entre el actor, del actor de su reparto. Yo sé que Bobo estoy en el trono, soy el director, reparto a todos. Yo ya mataste a Sara, ¿cierto? Es el principio del principio, no sé qué hacer con el cuerpo. Última. Jace con el cuerpo, hermano, le gano y está claro. Sus aguas estancados, le gano desde claro. Hablando de cine, hermano, estos como el cine, van a salir ya desorientados. ¡Tiempo! Vamos con el minuto de vuelta de Asesino y Sara Socas. Jace, ¿estás listo? Pues, largues de mí. Madrid, mano a la, yeah! ¿Cómo? ¿Cómo? Mano a la, yeah! ¿Cómo? ¿Cómo? Y se lo damos en tres, dos, uno. Que son Spiderman, en eso tienen razón. Y son la película de la nueva producción. Si estuviera Sweet Pain, completa la colección. Hay tres como ustedes, solo hay uno como yo. Él nunca será Spiderman, es Venom, quiere otro cuerpo para funcionar. Hermano, no sé si esta me la pillas, el veneno que te lanzo te llega a la campanilla. La de Cancerbero la han dicho todos ustedes. Incluso se ha hecho viral en videos de redes. Que no tiene Red Bull, pero mira la pinta que tienes. Los niños siempre quieren ser como su superhéroe. Está muy claro, hermano, le estamos matando. Por mucho que estos pavos se creen que están en el mambo. En el último momento, Spiderman lanza sus redes para aquellos que siempre se están colgando. ¿Qué has hablado? ¿Qué has tarado? ¿Qué energía te ha reservado? ¿Qué crees que no es lo mismo de este lado? A mí el hip hop me ha salvado y en tu caso tienes que agradecerle al jurado. Tienes que tener cuidado después se viene el karma. Tienes que tener cuidado y tienes que mantener calma. Eres el duende verde en la primera peli porque te vas a morir a manos de tu propio arma. ¡Tiempo! Ahora sí, se acabó. Se acabó esta ronda. Madre mía. Vamos a ver que se lleva los 400 puntos. Jurado. Lo tienen, ¿verdad? Pues me lo van a dar a la cuenta de tres, dos, uno. Y Tirpa. Suman. Otros. No, bueno, sí. 400 puntos. 400, 400. Sí, sí, que estamos en la cero. Lo dudé, lo dudé. Así que van ahí ascendiendo y disparándose en la tabla en el puesto número uno. Y ahora sí, continuamos. Con 7800 puntos, o sea, despegaron. Despegaron, total. Vamos con el último round que es el 4x4. Arrancan Mau y Sara, si no me equivoco. 4x4, seis entradas cada MC. Exacto. Perfecto. Hace, no estás ready, ¿verdad? Oye, Madrid, ¿estáis ready para el último round? ¿Sí o no? Pues vamos a por ello. Hace, suéltamelo ahí. Oh, 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 oh. Y se lo damos en tres, dos, uno, oh, 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 oh. Pensaban que seguía seguir hablando de Spider-Man, pero no lo voy a hacer, aquí se va a acabar. Porque es por respecto a los expectantes, por eso mi rima siempre varía antes. Varían antes, no tienes talante la función y la variante de función del puto participante si se acaba la función te corto el telón delante. Pero ¿qué coño me dicen en el free? Si tengo tantas funciones como una célula, como Shakespeare. De talante me habla este rapero porque transmite menos que hablando zapatero. Bien, alguien lo tenía que arreglar. Se ve que soy el único que sabe rimar en el lugar. Ey, yo, verás que gano y pasa página. Tú eres celular y yo como cel porque me trago esta máquina. Máquina, para que todos lo sepan, por favor, aquí habemos varios poetas. ¿Cómo puedes decir que eres el mejor de las letras dejando el patrón incompleta? Dejando el patrón incompleta o en la caja, en la paneta. Vas a ver cómo le clavo la belleza. No te puede en este o este, el más fuerte. Hablarán de cel porque yo me cargo a 17. A 17 no tiene nada que hacer porque ahora mismo con el ritmo prendo fuego. ¿Cómo coño va a aprender 17 a la de 24 si yo tengo en las manos a Dr. Guero? Dice que es un poeta de free. Con su pie quebrado vuelve a escribir. Eres un poeta, claro que sí. Te pongo con nazi. Si no me quisiste así, no me busques así. No me busques así. Mejor te busco en el piso donde yo te metí. Te saco y luego te reviví. Y aún así seguí ganándote el MVP. El MVP. No ganaste el MVP. Yo te voy a definir que te dejo en recipis. Así de claro no tienes ni qué decir porque soy el némesis. Tú te vas a hacer pipí. No se va a hacer pipí. Cállate ya, prim. Que te parece acrilín. Está demasiado claro que aquí está Vegetta y Broly está cogiendo la energía del planeta. Hola, os podéis saltar los turnos de Sara. Bueno, los de casa. Lo siento por los de la grada. No me hables de MVP. Esa palabra está anticuada. Ahora podéis ser el chuti de las jornadas. El chuti de las jornadas. El que va a ganar cada temporada. Yo no quiero ser el chuti de las jornadas pa' que llegue el final de año y no gane nada. Y no gane nada. Pues claro, por supuesto, yo tengo la puñalada. Te ha dolido lo de que el jurado me salvara. El Gijón no me salvó, pero a ti te ha salvado la campanada. Hermano, el dolor no me afecta, es lógico, porque desde que nací ya tengo un dolor crónico. Y tú este año no has sido tan importante. Tu pelo y tus títulos me huelen a handel. He ganado cuatro internacionales. No deben ser importantes. Cuatro títulos pa' entre vías. Cuatro como el retiro del que presumías. Cuatro como el retiro del que presumías. Yo tengo dos BDM y tres supremacías. Dos Red Bull y te contestaría. Y si sigo así, me las llevo todo el día. Si sigo así, pero son difusas. Esos títulos le va a poner excusas. Los de ellos no valen, esos son ideas confusas. Y así capa por capa, como una muñeca rusa. Capa por capa y deberías de tener cuidado, hermano, porque sabes que te dejo un punto crítico. Lo siento, pero tú no tienes un nivel absoluto. Y en tu membrana no atraviesan los lípidos. Tienes muchos títulos, no seas ridículo. Te pulo, te aseguro que conmigo no hay futuro. Debe de ser oportuno el testarudo que con dos cinturones te comparen con el que no tiene ninguno. Solo te comparas tú. Y es el pretexto de decir no quiero ganar la Red Bull. Pero bueno, mi hermano, eso es lo que pasa cuando solo ganas dentro de tu casa. Dentro de su casa, qué mamón. Este tío es un cuantón, no me ganan el patrón. Parece un cani que se ha comprado el de Louis Vuitton. Lo único que tiene valor es su cinturón. Cállate, pagafanta. Que tú no estás en el top, sino que tú eres un manta. Así que ten cuidado ahora dentro del hip hop. No es lo mismo no hacerlo que tener miedo de conseguirlo. Última. Venga, quéjate. Llora un poquito, ajate, acércate. Presume de la Red Bull que este año he ganado más títulos en México que tú. ¡Bien! ¡Ruido, ruido, 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 Madrid! Pero fue BDM. Muchísimas gracias, papi. Y gol de menudo. Tres supremos. Pero estuvo bien culero. ¡Oh, oh! Ah, no te compite nadie. Bueno. Oye, familia, ha sido un batallón, ¿sí o qué? ¡Sí! Eso es. ¡Batallo jurado! ¡Batallo! ¡Batallo! Lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de tres, dos, uno. Chuty y Tirpa se llevan los últimos 400 puntos de esta batalla. Tati, vamos con el segundo enfrentamiento de hoy. Porque, oye, tenéis ganas de más, ¿sí o no? ¡Sí! Bueno, pues lo que se viene, lo que se viene va a ser muy interesante. Ya lo estáis viendo por ahí, pero Tati, si quieres presentamos Skone y Kaccha versus Blon y Kaiser. ¡Guau! Hola, 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 hola. ¡Gi, gi, 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 sí, sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Gi, gi, 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 ok, ok, ok! ¿Qué pasa? Hay un buen olor, sí. Ha llegado el tercer host. Bueno. ¡Qué perfume es! Hay un buen olor. ¿Cómo? ¿No? El cole lo debo leer bien, ¿eh? No, no. Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias otra vez. Sé que soy muy pesado con esto, pero estoy portando de puta madre. De verdad que soy los mejores. Así que… A ti te dejamos el micro libre para que digas lo que quieras. Es que en mi casa tenía problemas de atención. Así, hasta dos, ¿no? Ya voy, ya voy, niño. Que nada, muchas gracias, que lo paséis muy bien, que nos queráis mucho. Gracias, hermano. Le vamos a decir al manager que te corte el micrófono hasta que rapees, ¿no? Venga, mochadlo, tanto que habla, tío. Cariño, ¿verdad? Yo voy, yo. Arranca… Vale, pues ya está. Pues ya está. Skone y Kaisers. Kaisers me miró con cara de… Yo no decidí nada, pero bueno. Bueno, ¿y quién arranca de los dos? ¿Y quién arranca, verdad? ¿Quién arranca? Claro. ¿Arranca, Kaisers? Arranco yo, vamos a ver lo que sea. Pues arrancamos con la primera ronda de este segundo enfrentamiento. Kaisers no estás ready, ¿verdad? Siempre. Loa, tratas de ahorrarte a rimar. Por eso de verdad que yo soy un titán. Me comporto como un patán. Escupo abejas, me siento Wu-Tang Clan. A ver si te clavo la lanceta. Tengo el estilo, te lo estruyo como loseta. Yo la rima no me la voy a preparar. Soy único, soy la aguja en un pajar. Empiezo a sacar al azar, a localizar. Por eso de verdad que yo te omito. Eres la electricidad. Te quedas corto en este circuito, un coito en el micro. Verás cómo lo puedo hacer para que veas que lo hago con RPG. Por eso que no lo hago mi bro, no me repito. Soy R2-D2, que se cierre mi nombre con Dios. Estoy elevando mi voz. Por eso es que te doy la despedida. Tócame las pelotas, los pongo mano arriba. ¡Oh, tiempo! Turno de Chemi. Expone. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ajá! Y se lo damos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! Ponme lo que sale, me encanta. Lo siento, Kaiser, te mando a chuparla. Porque eres un paquete y eres un fantasma. No sale un stripper, hay una copa dentro de la tarta. Dale, bro, otro nivel. Lo hago como quieras, mira, yo juego en otra liga. Yo soy el mejor de la A a la Z. Mira, soldado, vete a limpiar las letrinas. Dale maniga, que lo fluye bien como yo. S-K-O-N a mí me la pela. Blanc, porque vienes vestido de esa manera. Si parece la película de la tortuga Manuela. ¿Lo ves de veras? Esa está molao, lo sabe mi colega. Mira, te estoy jodiendo tanto con este nivel que te tatúas la salida. Esto parece prision break, hijo de perra. Una atrás, otra, otra P. Cada P que lo fluyo, mira, yo tengo el nivel. Yo soy el mejor de estos madafakas. La fresa, la nata. ¡Ultima! Estoy abusando todo el rato. Hazlo como quieras, joder. Soy la picadura de esa medusa, men. Ahora no lo notas, pero después te va a escocer. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Está bien, ¿no? Va-ta-jón. ¿Ya arrancamos? Arrancamos, arrancamos. Jurado, lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de tres, dos, uno. Eskone se lleva junto a Kaccha esos primeros 200 puntos, ¿no? Pues, claro, y van subiendo un poquito la tabla, levantando pelea a Chuty y Tirpa, que en la última jornada le sacaron el primer puesto y a Skone no le gusta nada. Nada, nada, nada. Está picadísimo. Bueno, arrancamos con el segundo round. Arranca Skone. Skone con temáticas. ¡Haste! Tú estás ready, ¿verdad? ¡Oye, Madrid, esas manos bien arriba! ¡Jafé, suéltame ese beat! Ahora este voy a hacer a mili, bro. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uh! ¡Uno, tiempo! Ahora sí que rompió. La temática no sale, pero te marco el gol. Desde luego, compañero, mira cómo te quemo. Estás sin puntos por dejarte a Blon en fuera de juego. S-K-O-N-E, así va, bro. Que pase más extraña, la verdad, cabrón. Pero aunque sea Diego Maradona, hermano, el mayor logro de tu vida fue con la mano. Dale, hermano. ¿Cómo funciona lo que hago? Estoy hasta la polla de hablar de fútbol, eso está claro. Pero también estoy hasta la polla de esto retrasado. Y como soy profesional, vengo, cojo el micro y lo hago. Fin. Vamos a seguir como quieras. Yo soy el mejor colega, en serio. Me llamando de forma tremenda. Eres Laporta, no sé si lo piensas. Quería salvar esto y al final fue la misma mierda. Dale otra vuelta, bro. En serio, tío, te hago el vacío. Tú vas a ser como Xavi Hernández, tío. Y la va a ser Barcelona, te has lucido. ¡Fuck! ¡Última! Estoy consumido. Ya sabes de qué va, tío. La verdad que es el mejor, joder. Porque se esnifa hasta la línea de tres. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Turno de Kaiser. A ver qué hace. Hace, suéltalo ahí. Oh, 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 oh. Y se lo damos en tres, dos, uno. ¡Tiempo! Claro, con la rima siempre lo parto. La mano arriba que yo siempre reparto. Voy como un Velociraptor. Soy como Vince Carter porque hoy te rapto. Porque vengo sonando. Con la rima exijo un cambio. Voy directo en el combate. Soy un remate. Espera a que te haga el mate. Para poner la rima lo dejo difunto. ¿Cuántas frases voy sacando en un segundo? Yo recorro el mundo. Soy un cirujano en este conjunto. Uno, dos, tres, puntos. De verdad que es eficaz. Voy volando tranqui como una estrella fugaz. Tú sabes que doy el más. Soy como Michael Jordan. Hasta sentado clavo el jazz. Nunca se me va el gas. Puesta en escena rapeo como Nas. Y no te creas el rey. Baloncesto y voy vestido de Lebron Jack. Esta es la matrícula. Lo voy a dejar en ridícula. Te voy a sacar la partícula. Jordan y Lebron, tenemos dos películas. Pau, 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 pau. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, FJ, ¿has terminado tu obra de arte? Bien, maravilla. Jurado, me lo dan a la cuenta de tres, dos, uno… Kaiser, Kaiser… Y qué has puesto ahí. Bueno, Kaiser y Blon suman 200 puntos más… que se suman a su tabla de clasificatoria. Vamos con el tercer y último round de esta batalla. 4 por 4. Arranca Kayser y contesta Skone. Kassé, todo tuyo, Rey. Madrid, quiero ver todas las manos en el aire, ¿ok? Se lo damos en 3, 2, 1. Tiempo. Mira las rimas que a mí me salen, ey. Yo domino las instrumentales. Un gallo de verdad canta en todos los corrales. Dime a mí que te gano en tu programa y en tus comerciales. En mis comerciales se pone a cantar así porque es enorme. Y no porque tenga flow este hombre. Es que va vestido como un corista de Omar Montes. Y no sé quién es ese nombre. Está tirando populismo todo este hombre. No se me agota la pila. Peor tú que tienes el cuerpo de Tirpa y el pelo de Litquila. Vamos a hablar del cuerpo, eso está bien. Eso me parece que es difícil. Por cierto, tu moflete es para entrar en crisis. Parece que estás chupando el bombín de una bici. Sí, pero mira, yo también puedo hacerlo en este país. Se burla de mis mofletes. Mírate la nariz. ¿Lo has comprobado? Si te hicieron el PCR con el báculo sagrado. Con el báculo sagrado, mis men. Ahora, levántame las manos, yo le voy a joder. Pero esa vestimenta cree que está bien si pareces un portero de capital viendo MotoGP. Sí, estoy viendo MotoGP. Pero yo te estoy clavando y como un NPC para que veas que te destruyo. Andar con cadenas falsas no me daría orgullo. Esto no es falsa, capullo. Esto vale más que el caché tuyo. La diferencia entre nuestras cadenas, mierda, que yo si me meto en la ducha no se me pone negra. No se te pone negra, camarada. No se le pone negra, se le pone rosada. Lo digo en su presencia. Mira, Skone, esto vale más que tu existencia. Más que mi existencia en este día, no, Kaiser. Eso vale más que todo trilogía. ¿Lo entiendes mierda si tienes más frente que Alemania en la guerra? Sí. Porque soy freestyler. Alemania hoy día te gana un Kaiser. Este es el débil. Me cojo a este puto y te dejo sin frenetics. Última. Sin frenetics. Eso está muy bien sobre el micro. La verdad que tirar populismo es de hacer buen equipo. Se ve que te ha dado buena clase el mitro. Tiempo. 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 Tiempo, tiempo. Se acabó. Vale, vale. Qué risa. Se acabó. Bueno, Inver, vemos que te enfadas y te levantas. Bueno, bueno, bueno. Ahora nos cuentas. Calma, calma, señor. Jurado. Lo tienen, ¿verdad? Pues me lo dan a la cuenta de tres, dos, uno. ¿Cómo? Estone y Cacha. Suman 200 puntos. Manito, quiero pedir un aplauso por este cabrón, que es un hermano. Lo quiero muchísimo. Ya son años compartiendo escenarios, eventos. Siempre lo pasamos muy bien. Mucho cariño España con Chile. ¿Y con Inver qué pasó? Bueno, Inver es mi amante. Solamente mi amante. Bro, yo no estoy compitiendo y me has nombrado dos veces. Tienes un problema conmigo, eh. Uh. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Se viene piqué. De que dormíamos en Argentina que me enamoré. Oiga, oiga. Bueno, chicos, vamos a ver lo que está pasando aquí. Vale. Que es la próxima… Empiezo yo. El próximo enfrentamiento. Empieza Blon. Yo, sí. Perfecto. Eh… Vamos con el primer minuto. Hace, lo tienes, ¿verdad? Oye, Madrid, ¿estáis ready's ahí? ¿Sí o qué? ¡Ay, Rui, hermano! Hace, suéltame ese bit. Oh, yo, suéltame ese bit, yo. Oh, 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 oh. Y se lo damos tres, dos, uno. Tres, dos, uno… Claro que ha llegado ese cabrón porque tiene toda la actitud. Hijo de puta, tú pereces un ñu Porque te lo digo en serio que yo aquí ya soy constante. Esto es el Rey León, cementerio de elefantes y ya. Madre mía, hermano, yo te mato, soy el cabrón que sostiene todo el arco, esto es lo típico, ¿ves esto? Soy tu cólico nefrítico, me estoy metiendo dentro de tu riñón, para que veas cómo viene, porque soy el mejor, porque tú solamente eres sus notas, soy un pequeño guerrero de terracota. Míralo, míralo mamón, porque ha llegado tranqui el jodido cabrón, sabes que yo te voy a ganar, soy el eclipse, porque te voy a desolar, mejor quita, soy un francotirador, se asusta la mariquita, no son caprichos, el chupa, chupa y chupa como el prota de bichos. Última. Quiere toda mi xavia, yo estoy volando siempre ya con rabia, estoy volando, soy un querubín, si yo quiero se termina tu viaje, German Wings. Tiempo. Hay un ruido de calcha. Suéltalo ahí. Estamos listos. Madrid, mano en la che, go, go, mano en la che, como, como, como. Y se lo damos en 3, 2, 1. Todos lo saben, que cuando rapeo yo lo voy a destacar, porque yo me siento en mi lugar, esta derrota va a ser monumental, no la van a poder incorporar ni en el fondo del mar. Cuando rapeo saben que soy un gigante, por eso en la pista siempre me meto, meto la velocidad y voy para adelante, y manejo el volante al igual que Toretto. La clavo como quiero, no resalta, por eso yo le gano cuando en la pista la clavo. Qué preocupante lo que está haciendo mi hermano, ponen una palta enfrente de un vegano, ¿cómo lo hago? Hermano, a mí no se me escapa, soy el más internacional, por eso lo borré del mapa. ¿Saben qué pasa? Que yo soy letal, hoy lo abro en punto, eso es un sistema cardial. Así lo hago, camarada, soy el mejor, soy Da Vinci porque me sobra la barra. En cambio este rapero no hace nada, él se pone en el bar, pero en el bar nada. Así lo hago, niña, lo mando al fondo del mar porque vengo de Argentina con las piñas. Y le dejo huella y también hoy soy Patricio, me convertí en estrella. ¡Tiempo! ¡Guau! Jurado. Lo tienen, ¿verdad? Pues me lo dan a la cuenta de 3, 2, 1. Tenemos una réplica, con lo cual, como es con estímulos, aquí se reparten los puntos. 100 puntos para cada dupla. Pues claro. Que suben ahí a sus marcadores, ¿vale? Y vamos con el segundo round, que es el minuto de temática. Arranca Cacha, si no mal no recuerdo. Sí, sí. Perfecto, ¿estás ready? Estamos ready, la gente está ready. Casi. Esto es todo tuyo, Rey. ¿Cómo no te estás acá con mi hermano, Blon? ¿Hay un ruido? Madrid, mano al aire. ¡Vamos! 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 Lo damos, yo en 3, 2, 1. Siempre lo hago con tanta capacidad, que yo soy el que ve la realidad. Él tiene fecha de caducidad, en la televisión sale cual publicidad. ¿Sabes qué pasa? Que soy elevado. ¿Se acuerdan cuando me criticaron en todos lados? Cuando me llamaban de que era un fracasado. Hice publicidad de ser más odiado. ¿Sabes lo que pasa a pleno? Vos estás viendo el lado malo, yo estoy viendo el lado bueno. Por eso no improvisa. Primero en las listas, soy el marquetín del visa. Te los hago como quiero. Por eso soy la primicia. Porque este rapero no tiene capacidad. Playa del Carmen y Cancún, la novedad. Te las clavo como quiero pa' que entienda. Tenés que pensarlas porque son rebuscadas. Claro que soy una clase de marquetín, una foto en el aeropuerto, rebuscada. Lo hago como quiero en el lugar. Por eso sueno elevado. Soy como el marquetín dentro de este plano. Porque esta cara la están viendo en todos lados. Última. Soy de los mejores. Por eso yo le gano en estas competiciones. Perdiste las ilusiones. Vine con el de la publicidad, el escone. ¡Oh, tiempo! ¡Buena, buena, buena! ¡Turna de blog! ¡Dale! ¡Jace, suéltalo! ¡Oh, oh, 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 oh! Y se lo damos en tres, dos, uno. Suéltalo como empieza y ahora mismo yo te jodo. Claro que esto ya es derecho, tú pareces cuasimodo. ¿Sabes lo que pasa, puto cerdo? Que tú me ganes es como si Abascal se apedillas izquierdo. No, 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 no puede ser. Porque para mí solamente eres un muermo. Estoy quemando tu libro de derecho. Hace tiempo perdiste los fundamentos. Eso es demasiado fácil. Yo vengo de un estilo que ya es ágil. Tú eres el chiquillo. Soy el juez en bricomanía. Te parto el martillo. Madre mía, yo soy Pablo. Vine con Kaiser, abogado del diablo. En esta pista vas a perder el juicio. Eres un mal dentista. Lo pierdes todo. Yo tranquilito llego ya y me acomodo. ¿Quieres salir de aquí? Pues tatúate en la espalda a los planos de Madrid. Yo sueno pepino. Este cabrón ha llegado ya a su destino. Hijo de puta, tú me cuentas cuentos chinos. Que venga otro, ¿cómo defender a un asesino? Última. Que venga el que tú quieres. Porque este cabrón conmigo ya muere. Eres un pelele. Te pego una patada y derecho para las redes. Tienes tiempo. Batallón. Vamos, jurado. FJ. ¿Ya lo tiene usted, caballero? Me lo dan a la cuenta de 3, 2, 1. Blon y Kaiser. Se llevan esta ronda y suman 200 puntos que van a ver que se ponen en este momento en la tabla de clasificación. Y vamos ahora con el 4x4. Perfecto. Oye, Jace. Tú estás ready, ¿verdad? No, estaba señalándolo para que estén atentos. Oye, Madrid, ¿estáis ready ahí, sí o no? No, pues Jace, suéltame ese beat. Oh, 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 oh. Y se lo damos en 3, 2, 1. No te pongas la capucha, camarada, pa' disimular esas orejas pegadas. Es algo grotesco, parece un motorista con el casco puesto. ¿Saben por qué me doy cuenta que él no es bueno? Porque se fija en la ropa que llevo en el duelo. ¿Viste cómo estás vestido, compañero? Esto es lo que pasa si uno de 30 se vuelve fan de Trueno. Claro que yo no soy fan de Trueno. ¿Sabes qué pasa? Que yo ya me he propagado. Tú hablas de Trueno, mi hermano. Yo soy el Capitán Trueno. Tú el del rayo, mallecano. ¿Cómo van a ser los capitanes en competiciones? ¿Capitán de qué es si este es de los peores? El jurado nos vota, segundones. El jurado no te vota, segundones. El jurado no te vota, segundones. Me habla de capitán este, brother. Este año voy a ganar muchas competiciones y me ponen una estrella en el escudo. ¡Steve Rogers! ¿Saben cómo sé que miente? Porque solo gana competiciones en las que no estoy presente. Rappeándole gano. Hoy no vino DJ Sónico, pero aún se acuerda del disparo. Cállate, gilipollas, hombre. ¿Dónde te escondes? Que tienen más nuez que la fábrica de Borges. Gilipollas, yo hago rap. Para ponerte un pendiente, utilizas Blue Tack. ¿De qué está hablando sobre el debate este hombre? Si normal, que yo sea gigante. Él solo mira a los participantes. Se la dedico a Maritea. No me gana ni aunque marque. Claro que te estoy mirando. Mírame, típico. Esto no también se trata de hablar del físico. Mira qué oreja, hermano. Si fueras Holyfield, Mike Tyson sería vegano. Pero hermano, que te quede en la memoria. Te le gano por talento y por trayectoria. Tirar rima de mis orejas es una rima obvia. Bango tenía problemas y también hizo historia. Hizo historia porque lucha. ¿Has visto que tirada de tus orejas así que ahora en el público nadie te escucha? ¿Quieres que hable de otra cosa primavera? Si tienen los párpados como sábanas pajeras. La única razón por la que ganas es por seguir mis pasos. Yo soy la gota que rebalsa en el vaso. Él va a perder por seguir mis pasos. ¿De qué sirve hablar de orejas en frente de un Mike Tyson? ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Se acabó! Eso fue de maldad, Kase. Eso fue de maldad. El Chemi me ha consumido. Me ha consumido. Jurado, lo tienen, ¿verdad? Pues me lo dan a la cuenta de tres, dos, uno. ¡Blon! Kaiser. Se llevan 200 puntos. Los últimos de esta batalla. Bueno, acérquense. Sí, vamos con el 2 versus 2, ¿no es cierto? Sí. Vamos con el 2 versus 2. Arranca. No sabemos todavía. Tienen que hacer piedra, papelo, tijera o cachipum, como dicen en algunos países. Arrancan Skone y Cacha. G, G, G. Pruébalo, Cacha. G, G, G. Aunque hay energía, Madrid, ¿cómo la están pasando, hermanito? Muchas gracias por todo su apoyo. Siempre. Las palabras, bro. Sí, 120 segundos con palabras cada 20 segundos. Vale. Muy bien. Vale, vale, vale. ¡Vale! ¿Queréis volviar? ¿Vení? He dormido poco. Chavales, ya sabéis lo que hay que hacer. Me cago en mi puta madre ardiendo ya. ¡Vamos, vamos! ¡Hace! Lo tienes, hermano. ¡Ya está allí, bro! ¡Pues suéltalo ahí! Hablando con Pergus. ¡Va, vamos, vamos! ¡La mano arriba, vámonos! ¡Hace, póngela! ¡Hace, suéltalo! ¡Va! ¡Uh! ¡Ya, ya, ya! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Se lo damos en tres, tres, tres! ¡Ya, ya, ya! ¡Dímelo, cabrón! Fluyo dentro de la improvisación. Tienes boca de pescado y me llaman la atención. Es la función. Eres un mero espectador. Porque yo soy como una dinamita. Cuando rapeo, hermano, llego el facha vietnamita. Normal que sea quien los derrita. No se la dé de espectador si no tiene mis visitas. No tienes ni visita en el momento. Yo soy el mejor del evento. Eres espectador del cine, es cierto. Y estos malditos bastardos, quemo el teatro con tu madre dentro. Es que en la pista estoy a bordo. Hoy rompo la masa madre, me traen al hongo. Saben que soy un gigante, no es México. Pero les partí su madre. Les partió su madre, ¿verdad? La última palabra no sale, pero es fenomenal. Siempre está reciclando, compadre. El cadáver del Kaiser es biodegradable. Todos nos vieron en la competición. Acabando la pista y demostrando ser un campeón. Yo soy ecológico en la improvisación. Está el mejor del mundo. Y el que hace del mundo un lugar mejor. Y abuzón, la palabra tarda como un segundo o dos. Bro, eres como una maraca marica. Yo soy argentino, guacho. ¿Para qué me la agitas? ¿Saben qué? Soy toda una dinamita. El facha vietnamita. Y acá el que me la agita. Sí que soy la kriptonita, blon. ¿Y tu chancha la gordita? A ver, payaso. Las palabras son kaiser, vienen con retraso. ¿Ves, chiquillo? Yo Slicerin, tú a Gryffindor y tú al banquillo. Sí, porque yo soy el que lo hace bien. Tened cuidado que es el ruido de mi cascabel. Esos raperos no son dementes. Hoy se van a arrastrar tanto que los llamo serpientes. Serpientes como en Metal Gear se arrastran por el suelo todos los putos días. No, de verdad. La persona que les está dando el botón, desde luego, o es un mono o es chileno. Es que estos raperos no tienen balance. Escuchen esta rima que los va a dejar sin chance. Me ponen serpiente en el trance. ¿Saben por qué? Porque os cobra kaiser. Última. La última es mía, mi gente. Levantan las manos pa' caldear el ambiente. Esto es Navidad y me han educado excelente. Porque me enseñaron a aprovechar el presente. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Guau! Turno ahora de Kaiser. Y Blanc, con las palabras, Jace, suéltame ese. ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Uh! Se lo damos en tres, dos, uno. ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Ok, ok, oh! ¡Oh, oh! Y se lo damos en tres, dos, uno. Por eso siempre estoy tranquilo. Tú eres la marioneta, te controlo con los hilos. Mario Bros, yo soy Mario, neta. Que te quede claro, Mario, neta. Se te cree de claro, marioneta. Pero es el Mario que llega a la meta. La marioneta, porque lo he controlado. Parece su muñeco del guiñol de la rana Gustavo. Sí, de la rana Gustavo. Tenía una cita, se había enamorado. Su señorita lo había acompañado. Le puso fecha, pero lo dejaron plantado. Lo dejaron plantado, desde luego. Pero bueno, hijo de puta, yo he crecido ya en el juego. Una maceta, no la plantas con el fuego. Una maceta, no la plantas, no da el riego. Tienes que cuidar todo lo que está roto. Cuidar el macetero, la flor de loto. En esta ronda, y tú eres argentino, te gusta mi flor de poronga. Claro que sí, ya payaso, pero bueno, tienes que cuidar de este bebé jefazo. Madre mía, es imposible. Si no cuidas al cachorro, se acaba transformando en tigre. De verdad que lo hago siempre para la gente. Mano arriba sin intermitente. Para la gente y para los jóvenes. Estaba borracho, me acuerdo, te debo 200 dólares. Eso lo sabe, my man. Yo me pongo borracho porque hoy tengo sed. Los fitness del revés. El Matusa como Jordan, 23. Cada vez que sueno siempre es bueno, no me miren menos. Yo soy el fenómeno porque yo soy extremo. Cada vez que con la pista siempre sueno. Esto es la mezcla perfecta. Un español con un chileno. Claro que es la mezcla perfecta en la pista. Lo tuyo ya es una mezcla en el anuncio de mixta. Yo atino. Parece una mezcla entre fútbol masculino y femenino. Y me da rabia cuando vengo a los despachos. Me están dando rabia estos muchachos. Cuando vengo yo los cacho. Tienes que cuidar las mezclas y no terminarás borracho. Última. Es rabia, yo te aprieto el yugo con mi labia. Porque soy el cabrón, no me arrugo, yo soy Yugoslavia. ¿Lo has visto, cabrón, chaval? Soy como un puto hooligan, traigo mi arsenal. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Grande, chavales, grande. Jurado. Lo tienen, ¿verdad? Pues me lo dan a la cuenta de... Tres, dos, uno... Eskone y Kacha. Suman 400 puntos que se van a subir ahí a su marcador. Ahí, ahí, os vais acercando, ¿eh? Eskone, o sea, que bien, bien. Poquito a poco. Bueno, vamos con la ronda clásica. Que no lo he escuchado con esta. ¿Han dicho Kone Paquete? ¿Sí? ¿Sí o no? ¡Métele, Chepi! ¡Dale, Chepi! ¡Dale! ¡No! Es que ya soy mayor, ya soy mayor. Ya está, ya está. No me estoy enterando mucho, ¿eh? Pero bueno. ¡No! Bueno, mejor que no, mejor que no. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Arranca el blon y Kayser. Minuto, vida y vuelta clásico. Sí. ¡Abrájate! ¡Papá! ¡Suéltame, Sebi! ¡Oh, oh, 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 oh! Y se lo damos en tres, dos, uno... No hagáis eso, no tengáis la lengua larga. No carguéis con esa conciencia tan amarga. Oye, Cacha, tú porque hablas, escones tu fijación, te sostienes en la tabla. Te sostienes en la tabla y lo supervisa. Pero el Cacha no sincroniza mucho. Hablas, pocos rimas, los mejores improvisan. Y tú vendiste tu país por una visa. ¡Oh! Lo vendió por una visa. Y este ya mismo también lo vende, pero por otro visa. ¿Qué hablas de este, broda? Si pa' guiñar los ojos tiene que pedir hora. Cuando sí sonrisará, con esto que izará. Cada vez que rompo su camisa en el boom-bap, nadie te avisará. Quiere una visa en el rap. Próximamente grabo con Visa Rap. Claro que sí, pero quita. Tú antes, Chemi, me has dicho que yo parezco Manuelita. Pero tú te has visto, compañero, si pareces un youtuber que hace vídeos de pegarle al larguero. Sí, por favor. Hace vídeo. Se tripeó con C-tripio. Saco el trío y se derrama. Si ya te están insultando en tu propio programa. ¡Cierre! ¡Cierre! Turno de escone y cachá. Hace, suéltame ese beat. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chichi! ¡Oh! 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 El que te va a tratar como un cobarde. Con esas rimas que no hagan arde. Hablo de rama porque su sangre la bebo en balde. ¡Oh! Hablar de las pintas me destroza. Te voy a explicar una cosa. Esta cosa no combina con esta cosa. Que pareces un tiktoker en Granjero Busca Esposa. ¡Oh! Este rapero no me va a ganar. Y por eso que le gano en esta sala. Hasta la puedo combinar con tu improvisada Busca Esposa porque mi prosa lo encerraba. Ah, mira, ahora lo pongo de rodilla. Digo, ay, mira cuando suelto la rima. Tiene tanta cabeza este piltrafilla que antes de ponerse la gorra tiene que untarla en mantequilla. Sí, porque pierden la competición. Por eso le gano con mi expresión. Soy como un drogadicto novato en la competición. ¿Saben por qué? Porque yo hice mierda al blon. Última. Hizo mierda al blon. Y yo me fumo dos como Snoop Dogg. Yo salgo satisfecho. Podría pelear contra Jabula. Pero no das el peso. Tiempo, 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 tiempo. Aplausos, gente. Ahora tienes la vuelta, ¿eh? Ahora te queda, te queda. Aún te queda. Se prendió la cosa por aquí, ¿eh? Vamos con la vuelta. Arrancan es cono y cacha. Así no pierden la motivación. Jace, todo tuyo. Madrid, ¿hay una mano en el aire o qué? Oh, oh, oh. La mano arriba. La mano arriba. Y se lo damos en tres, dos, uno. Tiempo. Tu problema de crecimiento también es mental. Es un asunto hormonal. No te dio leche tu mamá. Por eso cuando miras los pitufos, para ti son avatar. Sí, no le dio leche su mamá. Pero no tengo dudas de que se la dio su papá. Oh. Pero es el que está acá, porque arriba de escenarios, puto, te voy a bañar. Te va a bañar, mira, men. A mí me gusta insultar, joder, me lo paso bien. Hay que ver cómo estás vestido, men. Que pareces el mejor amigo de Pelayo, de Cámbia, men. Es que estos raperos no suenan a pleno. Por eso les gano cuando yo me subo en el tablero. Quieren ser sinceros. Pero por la forma en la que rapean su cuenta bancaria, va sinceros. Va sincero. Escucha, homie, ¿por qué se abrigó? Winter is coming. ¿Me lo puedes decir, homie? ¿Que te has disfrazado de adiestrador de border collie? Última. Es que estos raperos no se concentran. Y es por eso que surfeo en la pista. Ya dense cuenta, gente, seamos realistas. Si hablo de su vestimenta es porque es más que su freestyle. ¡Tiempo! ¡Guau! Había que relajaba un poco la bovena, esto también. Maravilla. Vamos con la vuelta. ¡Járte, suéltalo ahí! ¡Vamos, Madrid! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Se lo damos en 3, 2, 1. El border collie, cállate, canso. Que tú parece que tienes un criadero de American Stanford. Con esta camiseta y esta cadenita, parece que estáis yendo a un puto concierto del Canelitas. Winter incoming, y este se mueve. A ti te dicen John, debe ser por la nieve. Sus rimas se las prepara. Yo hago Dracarys, te escupo fuego en la cara. Cállate, esto no es obvio. Pareces un personaje de Nickelodeon. No veas el semi que se pone travieso. Podrías pelear con mi polla, pero no das el peso. No das el peso. Y yo lo masifico. ¿Te molestan acaso? Porque deporte, eres chico. Y de eso no me confundo. Messi es el más pequeño y es el mejor del mundo. Es el mejor del mundo. Me ha llamado pequeño, pero más de un segundo. No me llamen más pequeño, friki. Que agachas la cabeza y te operas de apendicitis. Te operas de apendicitis. Y claro que lo dejo muerto por toda la city. Voy a hacer pa' que aproveche. A él le daba leche a la mamá, pero tu mamá está leche. ¡Tiempo! Madre mía. Jurado. Lo tienen, ¿verdad? Pues a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Réplica! Y recordamos que como esta réplica es sin estímulos, es réplica. O sea, se hace 4 por 4, ¿vale? Vale. ¡Maravilla! Que son 4 por 4, si no me equivoco. Claro, 3 cada uno. Exacto, 120 segundos, 3 entradas por dupla. Perfecto. Arrancan Blon y Kaiser. Perfecto. Perfecto, perfecto todo. Hace, oye, ¿tenéis ganas de esta réplica, sí o qué? ¡Sí! ¡Hace! Suéltame ese beat. ¡Ok! ¡Oh, oh, 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 oh! Y se lo damos en 3, 2, 1... Tranquilamente entro ya en las listas. Yo soy el cabrón que está trayendo tranquilamente en la pista. Me gusta tu cadena, está bien vista. Parece el puto retrovisor de un taxista. De un taxista, los dinamitos. Yo tengo a Blon en el mío moviéndose del perrito. ¿Entiendes y piensas? Si tienes los mofletes como la muñeca de Annabelle con alergia. Cállate que de verdad para mí eres un puber. Esto no es taxista, para mí es un Uber. Es un cabizá y un didi como MC. Y aún no aprende a montarse al beat. Para que vean que con el dinero acá no hay problema. Soy un rapero bueno de los que parte la escena. Sí. ¿Hablaste de esto, nena? Se la regalo a la gente y te gano por efecto cadena. Te gano por efecto cadena. Has visto a Stira una cosa que vale dinero, pero esa mierda ya no suena. Ha hecho esa cosa a esta nena. El normal ya está acostumbrado a lanzaros su bandera. Su bandera, ¿te esperas? Me voy a subir en el Uber con 10 mil colegas. Ponme la música más bajita. Tráeme una botella. El aire acondicionado, perfecto. Cinco estrellas. Sí, perfecto. ¿Qué se espera? Yo soy como Argentina porque mi música es ligera. Así que no hagas tanto drama que te vi espiándome por tu persiana americana. ¿Quieren saber qué le duele a este rapero? Que me subí al escenario y mostré mis huevos porque rapeando soy bueno. No tiro una cadena. Acabo de tirar tu caché de un año entero. Oh, sí, me caché de un año entero. Y yo tiro tu cabeza, pero al puto vertetero. Que hablan de tus huevos y blonte preña. Si tienes los dos huevos como la cabeza de Iván de la Peña. Iván de la Peña, hermano. Y tú antes estás metido con que yo estaba delgado. Yo solo peso 60 kilos, hermano. Y 57 son de rabo. 57 son de rabo. Y justo es en el tuyo donde yo acabo. De verdad que se lo entrego. Viendo tu cuerpo, tu nutricionista debe ser ciego. Última. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy el que está al mando. Esa rima pónganla en Velocirrandom. Porque rapeando soy bueno. Y hacia honor ese canal. Se equivocó el chileno. Tiempo. ¡Guau! Ahora sí, se acabó. Se apagó el inier, güey. ¿Sí? Ahora lo solucionamos, ¿sale? Sí. Jurado. Lo tienen, ¿verdad? Me lo dan a la cuenta de 3, 2, 1… Eskone y Kaccha. Y Kaccha. Suman 400 puntos. Exactamente. ¡Kaiser! Que añaden ahí en la tabla. ¿Kaiser dónde va, bro? Avísenos que está todo bien, que la cadena de Kaccha no mató a nadie. Espera no haber golpeado a nadie. Claro. Todo el punto bien, ¿no? No era la idea. Bien, bien. ¿Quién la ha conseguido por ahí? ¿Hay algún afortunado, no? Por ahí. Ya se fue, ya se fue. Bien ahí, bro. Eso, por el que ha convertido, son cinco urazos, por lo menos. Perfecto. Pues el 4x4. Son 12 entradas en total. Son seis de cada uno, claro. Seis de cada uno. Arrancáis vosotros. Eskone y Kaccha. Cierra Amplón y Kaiser. Oye, Madrid, quiero esas manos bien arriba. Jace, suéltalo ahí. Chichi. Chichi. Por favor. Chichi. Por favor. Chichi. Y se lo damos en tres, dos, uno. Dime, cabrón. Aquí te explico la situación. Yo creo que tenéis entre los dos un problemón. Blanc está rayado porque va con Kaisers, bro. Pero Kaisers está más rayado porque va con Blanc. Claro que sí, cojones. Pero el puto Kaccha no me aguanta y está rayado porque va con Skone. He hablado de tu cuerpo, hombre. Si tienes más costillas que la carta del Foster. Pero te la respondo muy simple, mi hermano. Claro que voy con Skone porque es con el que te gano. En cambio, yo lo derrito. Te gano en honor a tu compañero poniéndome maldito. Ay, cállate, mi hermano. Y yo soy el campesino porque voy al grano. Yo soy el freestyler. Tiene tantos granos, podría leer en braille. Eso que has dicho no es cierto. Eres el campesino porque eres el más patata de este huerto. ¿Entiendes al momento? Lo que le tendría que haber dicho ese. Kaisers, tus muertos. Ha dicho Kaisers, tus muertos. O ha dicho Kaisers, experto. Hablas de los granos de este idiota. Mira, si le pones uno más aquí, C4, hundir la flota. Sí, pero saben que yo les mito en el micro. Por eso en la cara les vomito. Tener granos en competencias no es un buen requisito. Pero en Instagram, ¿quién usa más filtro? ¿Quién usa más filtro? Me vas a conocer. 2021 no se juzga hombre ni mujer. Vas a ver y vas a perecer. Hace así porque ya le tocó perder. Muy bien, Lumillo. A ti te gusta meterte con los defectos monaguillos. Mira las ojeras de este chiquillo. Los sábados hace freestyle y entre semana abre los castillos. Entre semana hablo los castillos, pero te voy a contestar de un modo sencillo. Mira la nariz que tiene este chaval. Se pone un septum y parecería el picaporte de una catedral. Hablar de mi apariencia no es un buen mensaje. No soy de acá, pero me hice un viaje. Lo que dijiste no fue un buen mensaje. Tengo granos Kaisers, préstame tu maquillaje. Claro que me presto mi maquillaje. Pa' que alguna vez en tu vida maquille una buena imagen. A mí me vas a conocer. Me cago en tus muertos y en los que están por nacer. Y en los que están por nacer. Estoy rapeando contra uno, parece The Walking Dead. Mírame, amigos. Si pasas más tiempo siendo chileno que vivo. Siendo chileno que vivo es experto. Más bien chileno que vivo que un argentino muerto. ¿Tú lo entiendes? De los filtros me hablan men. Si tú tienes un filtro que se llama Ferrero Rocher. Esa rima sale cara y por eso vas a perder. Duro de matar y también duro de roer. Él se caga en los que están por nacer. Porque hasta el hijo de Mary rapea mejor que él. Sí, pero la clavaste fuera de patrón. Al hijo de Mary, pídele perdón. Por cacha las manos alzo. Es campeón, lo siento, Rick. Me parece falso. Qué cabrón. Nunca habían dicho eso en la improvisación. Voy a volver a hablar de tu cabezón, que en la foto de carné te la haces con un dron. Te la haces con un dron que alopecia. Te corto el dron. Enrique Iglesias, estás rayado de eso porque se embarazó en Perú y ha estado en más países que tú. Pero en eso estás equivocado. Es todo lo contrario, hablón. No lo veo en ningún lado. No lo veo al camarada. La organización no te compra si por vos no compra entradas. No te lo compra nada y no exagera. Y a ti cuando te hagan tu ataúd, tu nariz va a quedar fuera. Y para ser sincero, esta es la foto del pasaporte salentero. Ha estado en muchos países, dice y me encanta. Pero todos pierdes el nivel de plaza. Ya ni se raya cuando fracasa. Del Rey sin corona pasó a mendigo sin esperanza. Ha vendido sin esperanza. Entra a la pescadería y pone su nariz en la balanza. Esto nunca es extraño. ¿Cómo voy a rayarme, Chemi? Tengo 37 años. Pero tienen que entender que este no lo hace bien. Y yo soy como acapella. Estoy rapeando So Fresh. Mi pasaporte se ve muy bien. Si lo observas, hasta tiene más sellos que Drake. Última. Sí, de verdad, tu pasaporte tiene sello. Pero te le gané la batalla. Lo sé yo. Excuse me. Mira tus pantaletas. Parecen palillos de sushi. ¡Tiempo! Se acabó. Se acabó. Se acabó. ¡Batallo! Muchas gracias, chavales, chavales. No puedo saltar. Gracias. A ti tampoco. No, no, vos no lo hagas. Eh, jurado. FJ, ¿qué escribes en cada ocasión? Tengo mucha curiosidad. Ahora me lo vas a mostrar bien. Además, son jeroglíficos la letra. Me lo dan a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! Es con Eikasha. Oh, gracias por hacerme reír los cuatro. Qué bonito, FJ. Kaisers, págame, cabrón. Qué bonito. Te debo 200 dólares, RealFox. Está 20 años ya. Es con Eikasha suman 400 puntos. Oye, pero quiero un aplauso ahí. Increíble. Me voy súper feliz para casa. Y la verdad que estamos ahí trabajando duro para ofreceros lo mejor. Y muchísimas, muchísimas gracias. Sois los número uno. Y nos vemos en abril para la God Level, eh. Un fuerte aplauso para ellos, que nos han hecho disfrutar muchísimo en estas jornadas. Se nota la veteranía, claro que sí. Oye, Tati, ¿te parece...? Igual podemos repasar la tabla clasificatoria, ¿no? Sí, me encantaría. ¿Cómo ha quedado? De cara a la última batalla de esta quinta jornada. A ver cómo va la cosa. Porque en sexta posición tenemos a Kaisers y Blon con 3.000 puntos. En quinta posición tenemos a Bennett y Maritea con 4.300 puntos. En cuarta posición están Rapder y Mecha con 4.800 puntos. En tercera posición están Asesino y Sara Socas con 5.400 puntos. En segunda posición están Skone y Kacha con 7.900 puntos. Y en primera posición están Chuty y Tirpa con 8.200 puntos. ¡Guau! Oye, un fuerte aplauso ahí, ¿no? ¡Guau! Se está picando y nos queda la última batalla de esta quinta jornada antes de la gran final. Sí, de hecho, en esta última batalla creo que se juegan 2.400 puntos. Entonces no tengo muy claro si podrían llegar matemáticamente a aspirar a esos dos puestos de la tabla clasificatoria. Pero bueno, ahí están en juego y sobre todo tenemos ganas de verles brillar, ¿no? Porque es un batallón, ya se los digo. No podrían llegar. Gracias Realización, que me ayuda con las matemáticas. No podrían llegar. O sea que matemáticamente ya tenemos a los cuatro clasificados, pero igualmente vamos a gozarnos lo que viene ahora, ¿no? Pero también se puede disputar el tercer puesto, que Raptor y Mecha todavía están cerca de Asesino y Sara. Eso siempre. Así que hay que ver qué pasa. Bueno, ya los presenté, así que que se acerquen Raptor y Mecha y Bennett y Marinea. ¡Oli! Bueno, chicos, decidme. ¡Vale, Mari! ¡Vale, Mari! ¡Vale, Mari! ¡Vale, Mari! ¡Vale, Mari! Bro, hay tantos colombianos aquí que me siento local, por dios. ¡Guau, eh! ¡Madre mía! Ya, ya, eh. Sí, sí, de ahí lo vemos. Es que como en casa. Estás como en casa. Te queremos ver más veces por aquí, Maritea. Oye, bueno, ahora sí. Por este lado ya lo tengo. Por ahí también. Por aquí comienza Raptor. Y por aquí comienza Bennett. ¡Guau! Se está poniendo picante la cuestión. Sí, vamos a ver quién arranca de los dos. Piedra, papel o tijera. Arranca Raptor con el minuto de imágenes. Fenomenal. Pues vamos con esa ronda. Oye, Jace. Tú lo tienes, ¿verdad, papá? Oye, Madrid, ¿estáis ready para este último enfrentamiento? ¿Sí o qué? Sí. Pues Jace, suéltalo ahí. Oh, 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 oh. Y se lo damos en tres, dos, uno. ¿Cómo, cómo, 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 cómo suena? Ey, tienes el nivel. Pero este rapero nunca va a alcanzar a Raptor. Me dicen los huevos de King Kong los generé. ¿Por qué subo tan alto el edificio de CD? Se siente que nunca agarras. Yo te dejo en partes por cada barra porque lo mato. Si me hago presente, eh, todo te compran como el pan caliente. No, tienes rimas, güey, que saben la pena. Yo me estoy comiendo Jesucristo toda la escena. Con el nivel que tengo, si vale la pena. Mis rimas son rosas, vienen en docenas. Sé más de lo que te esperas y por eso siempre voy fino. Porque a toda la gente yo le doy gracias. Gracias a ustedes soy un pingüino con honor de monogamia. ¡Uh! Bro, pongo lo mejor en la improvisación. Dicen que Bennett como un globo se infló y yo dejé todo el panorama cual pantalla de Microsoft. Última. Hasta luego. Yo siempre te pego. Me ponen limpieza para el baño porque voy a limpiar la mierda que has hecho durante años. ¡Oh, tiempo! Vamos con el minuto de Bennett de Imágenes. Casé, Totó, Tucho. Madrid, no mano al aire. Oh, 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 oh. Y se lo damos en tres, dos, uno. Yo te voy a poner a hacer bailecitos como a los aztecas. Te quito lo poco que interpretas. Súbeme la vocecita, que me escuche bien las letras. Mientras Rater hace el baile y Bennett es quien le penetra. ¡Oh! Un poco más de voz, un poco más de ruido. Vas a ver el panorama, todas las luces, todo encendido. Son las luces que yo traigo cada vez que he venido. Les ilumino el camino, me llaman el bendecido. ¡Oh! Tú y yo, rapper Pimo, no caremos buenas migas. Si no has cruzado ese puente pa' mirar cómo te miran desde el otro lado, en el mismo en el que tú discriminas. ¡Oh! Más de tu boca, no te saciéndote. Son las pirámides de... ¿Te tienes chicha? ¿Te gusta la desdicha? Rater pasa de las patatas, le gustan más las salchichas. ¡Uuuh! Hermano, ¿estás con las desdichas? Potato, te voy a matar por fake, bro. Lo siento. Fallas el tiro como Russell Wellbrook. Te dan calapazas, escala la baza y ahí está lo nuestro. Última. Acá lo vuestro, un poco abajo. No es Halloween, inhalo weed y me vuelvo más majo. A ti te falta esto pa' ganarte un fajo. Podría esforzarme, pero con Raptor no cuesta trabajo. ¡Tiempo! Muchas gracias y también mucho ruido para Raptor, que se las marca. ¡Guau! ¡Qué bien arrancó esta batalla, ¿verdad? Jurado. Me lo dan a la cuenta de 3, 2, 1... Bennett y Marisea se llevan este primer round y los primeros 200 puntos de esta batalla. Ahí están. Sí, señor. ¿Vamos con el segundo round? Vamos con el segundo round. Vamos con el segundo round. Arranca Bennett, minuto con temáticas. Hase, esto es todo tuyo, Rey. Madrid, ¿cómo es? ¡Mano alante! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mano alante! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Y se lo damos en 3, 2, 1... Eh, cuestión de física. Podría ganarte callado y haciendo mímica. ¿Sí? Porque es otro de esos rappers que sueltan típicas. Frases que no dan kiní ni cash. Quieres una piba en bikini sin más, pero te falta química. Aquí mi cara pa' soltar barras explícitas. Aquí tu cara pa' pensar en el tic-tac. Que el tiempo se te acaba y lo saben todos en física. Tú no eres Newton, eres Cam Newton. Y yo lanzo el balón como Cam Newton. A ver si esa la pillas mientras te ejecuto. La física dice que hay más física en este grupo o más química. Perdón si me rayo, no escucho el bajo. No pasa nada y dicho no cuesta trabajo. Físicamente igual si me ganas a los puñetazos. Si se trata de palabras, solo recibes balazos. Como que paso de maso-maso. Podría ganarle sentado fumando en la ASO. Hablando de física por si surge algún colapso. Pero en cualquier universo estoy besando todos los astros. Ella unirrastro. ¿Qué quieres, has o pasto? Es más, no suenas, basto. Estoy detrás del árbol. Tu freestyle no me vale para tanto. Y es cuestión de física que te acabes cayendo el árbol. Tiempo, 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 tiempo. Turno de Raptor. Y se lo damos en 3, 2, 1. La química me sale el corazón. Está latiendo de una forma que ya nunca se paró. En este tubo no se comparó. Te están haciendo la cuenta gotas por no provocarles reacción. Son rimas de la evolución. Y gracias al maestro por lo que me enseñó. Hicimos un experimento muy cabrón. Bueno, ese es el experimento de control. Porque está creciendo tanto que la química se le está notando. Este vato donde se está parando es nitroglicerina. Porque termina explotando. Es lo mejor. Payo. Ahora te falta ganar la de Cayo. Y ve maldito la Cayo. A ti te vieron en un tubo y pensaba que era un ensayo. Ey, yo negro, que produce yo. Estoy ganando todas las luces. Prendiendo como todo se produce. Rander con la mecha. Es un mechero, Bunsen. Última. Le pego como quiero. Vas a decir que eres estrella fugaz. Haz de cuenta que te vas. A ti, MC, la matriz. Te partí con el matraz. ¡Tiempo! Batallón. Arrancó fuerte, ¿eh? Pues sí. Jurado. Jurado. ¿Lo tenéis? Me lo dan a la cuenta de... Tres, dos, uno... Raptor y Mecha suman 200 puntos. ¿Vamos bien con eso? Ahí se ven como van subiendo en la tabela y alcanzando a Asesino y Sara Socas. Vamos al último round de esta batalla. 4 por 4. 4 por 4, sí. Arranca Raptor. Perfecto. ¿Estamos bien? Haz de... Madrid, ¿estáis ready, sí o qué? Vamos a divertirnos. Jace, suéltalo ahí. Y se la damos en 3, 2, 1... No puede ser cierto, tan solo llego al evento. Entro y estoy derrumbando todos tus argumentos. Con risas, miren la cara del cateto. Eres una mala persona, nunca he tenido un buen gesto. He tenido más de un buen gesto, solo que los guardo, me resguardo, nunca se los muestro. Es que no me gusta presumir de ser amable, eso es de tipo que en verdad en el fondo no es tan amigable. Si no te gusta presumir, camarada, si a todos lados tu cinturón te lo llevabas, de hecho poca gente ya le agradas, eres como el hebreo, venez, porque poca gente te habla. Eh, hermano, hermano, si la gente me conoce, saben que el cinturón en mi casa ni se conoce. En cambio a ti también te conocen, lo saben, saben que lo limpian por las mañanas con los trapitos, dale. Con los trapitos, dale, es el corazón, pero hablarme lindo es sacar trapitos al sol. Son rimas de corazón, más bien estoy iluminando junto a la clave de sol. Mira, me toca contra Raptor, la bestia de Occidente, tiene poco de bestia, es la bella durmiente. Me toca contra Raptor, la bestia de Occidente, a.k.a. fue campeón por accidente. Campeón por accidente, qué mal, y el hecho de que ganara a Vene tan solo fue casualidad. Soy la bella durmiente, es verdad, pero tú te preocupas más por tus zapatillas y por el cristal. Mira, yo gané de casualidad y tú de broma, porque no tienes una habilidad, mi broda. Yo gané en el Wizzing Center delante de 10.000 personas y tú lo ganaste solito delante de un croma. Ganaste, ganaste, eso de verdad no hables y no critiques a Raptor. Ganaste en tu casa, qué inquietante. Yo me puse la del Madrid en el Wanda. ¿Quién tiene los huevos más grandes? Viste, quien tiene los huevos más grandes. Yo gané en mi casa y tú ganaste en la casa de nadie, porque no había nadie. Si hubiese habido alguien, habrían sabido ver que había un mejor freestyler. Ay sí, ay sí, estabas ahí y si soy tan malo, entonces ¿por qué no ganaste en sí? Querían humillarme y no fue así. Es la remontada de mi vida, Atlético de Madrid. Última. Ey yo, hermano, mi barra es más maja. Le pongo muy alto el listón y el cabrón pues me lo baja. Si no me hubiese partido yo la rodilla, tu cinturón de pacotilla ahora sería de paja. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Guau! Jurado, lo tienen, ¿verdad? Pues me lo dan a la cuenta de 3, 2, 1. Vener y Maritea suman 200 puntos. Y ahora vamos con la batalla de Marigold y Mechita. ¡Uh! ¡Maritea! 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 ¡Ojo! Y para Mecha. Y para Mecha también, ¿no? Vengan a hacer piedra, papel o tijera. Cuidado. Mecha está ya preparadísimo. ¡Va! ¡Va! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¿Empiezo yo? Arranca la idea. Perfecto. Estaba esperando el festejo de Mecha, que no pasó. No, esta vez no. Esta vez ya viene tranquilito. ¡Ah, ya! Muchas jornadas de competición. Guacho, ¿quieren que demos un batallón o no? Nosotros no nos estamos jugando nada, pero vamos a un batallón por ustedes. Así que queremos energía, ¿o qué, loco? ¡Guau! Pues vamos con el primer minuto. Ok, ok. Hace, tú lo tienes. Ok, ok. Sí, sí. Perfecta, Maritea. Oye, Madrid, ¿estáis ready? ¿Sí o qué? Hace, suéltame ese beat. Y se lo damos en 3, 2, 1. A ver qué sale. Ah, sí. Tengo estilo en la improvisación. ¿Estás viendo esa imagen que me salió? No estamos a los niveles, no sirve ese medidor. ¿Negos de Midele? Sí, es verdad. Hoy yo te lo explico adentro de la instrumental. Yo no creo que tú puedas. Este solo hace si le pagan la máquina por monedas. Lo siento, pero en el estilo aquí ya va. Porque al final yo te mato en este evento. Son como porcentajes, eso es cierto. Y hoy te dejo cuarto, te gano con el 25%. Es para que lo entiendas el día de hoy. Él es un chef, no porque tenga sabor, ni porque tenga mucha sal para la improvisación, sino porque su freestyle se basa en una preparación. Así hace Maritea, en el momento que te rima, en el momento que rapeas. Como Tesla y Edison, para que todos lo vean. Este quiere mi foco y quiere robar mis ideas. Última. Yo lo siento, bro. No me juego nada, no tengo ni una motivación. Pero tú no tienes huevos para salir campeón, porque si hablamos de rimas buenas, no conté ni dos. Tiempo. Vamos con el minuto de Mecha. Hase, ¿estás listo? Esto es todo tuyo, Rey. Madrid, un hermano de nadie. El Matutín volvió a la casa, baby. Y se la damos en tres, dos, uno. Matutín existe por siempre. Soy un tipo independiente, no me jodan. Soy el que tiene el mejor aroma. Vas a ser una estatua, van a lavarte todas. Pero tarde o temprano te van a cagar, palomas. No me importa nada lo que diga. Es una mierda, pa. Quieres joderme, pero posta que es una mierda. Después de esto, nadie la recuerda. Comodori, cuando dicen que se acuerde de la calle P. Sherman. A un negue que hago, como lo clavo. Matutín no es un esclavo. Sé muy bien que es un halago. Que me digan que soy bueno y hechicero como un mago. Me siento un Clash Royale, mato esqueletos con mi canon. Barras como esa solamente en mi cabeza. Matutín es que progresa. Hermano, sé que te gano. En el gimnasio vos vas a vomitar potasio. Soy un oso grizzly y lo destrozo. Hoy voy a mandar a esta mujer al calabozo. Me quería ganar adentro del freestyle. Soy tierra de osos. Gana Mecha, que na'i. Última. Ya, se fue muerta. Saben que mis barras son cosas expertas. Esta maturín le va a ganar y le va a mandar a la mierda. Ni con pinzas estás bien puesta. ¡Tiempo! Vamos con jueces ya, claro. Súper sincronizadas. Es que hay energía. Qué maravilla. Bueno. Bien, ¿eh? Esa es de H. Estoy practicando, estoy practicando ahí. Jurado. FJ, tú lo tienes ya, ¿no? Vale. Me lo dan a la cuenta de tres, dos, uno… Mecha y Radler suman 200 puntos más que van a subir ahí a su marcador. Vale. Continuamos con el siguiente round. Arrancas tú, Mecha. Tú estás ready, ¿verdad? De una. Perfecto. Hace, lo tienes. Madrid, ¿estáis ahí sí o qué? Jace, suéltame ese beat. Oh, 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 oh. Y se lo damos en tres, dos, uno. Casi como si nada, parece una intro de tele. Saben que si fuese un libro, yo sería el bestseller. Es lo que ven. Hermano, soy distinto, soy buen MC. Es comparar a Friends con Mace Fish. No puede joderme ni a palo, quise decir selfie. O no puede joderme, yo soy buen MC. No soy una tele, pero te quiebro. Porque hoy en esta color, dejo barras en blanco y negro. ¿Paso hasta cuándo? Quiero sacar de esto. Yo soy una bestia, sé lo que tengo dentro. No puedo transmitir bien lo que tengo. Pueden verme, pero no pueden entenderlo. Soy esa máquina, vapor, no máquinas eléctricas. Mis barras con el tiempo se volvieron épicas. Yo no soy la tele porque soy diferente. Medio no convencional, yo no le miento a la gente. Oye. Hermano, actitudes, las cuales solo Mecha sabe poner virtudes. Ah, negue, no tienen las rimas como suben. A ver, que me rete, V. Última. Ah, Maturín, el que los baja, trabaja. El que le pega, al bombo y caja. Hermano, no soy torpe. Antes que ser un televisor rico, me muero rapero y pobre. ¡Tiempo! Vamos con el minuto. No lo mates, no lo mates. Vamos con el minuto de Marigod. Hasse, dame ese beat. ¡Madrid! ¡Vamos al layer! ¡Vamos! ¡Vamos al layer! ¡Vamos! ¡Vamos! Y se lo damos en tres, dos, uno. Me tocó cine, las mismas. Hoy te gano yo haciendo muy freestyle. No ganas la Red Bull y se confirma. Red Bull no te dio alas y te competiste en Birma. Para que la entienda el día de hoy. Tú pensabas que me ganabas, yo lo siento, bro. Los fantasmas también matas porque esto es post-er gay. Yo te estoy ganando en brillo, pues no tienes resplandor. ¿De cuántas películas yo podría hablarle? Porque ahorita yo voy a matarte. Sientes vértigo al tenerme a mí adelante. Y es psicosis, quieres los zapatos de tu madre. Pero nunca vas a ser yo. La gente no sabe de cine, sabe de televisión. Porque las dos cosas pueden estar al mismo nivel. Pero una es más barato y más fácil de entender. Última. Adiós, men. Tú sabes que hace tiempo yo ya te gané. Te iba a dar un premio. Pero lo siento, men. Ya se te fue la oportunidad. Se te pasó la premier. Última. Estoy tranquila. Para ganarte porque Maritea te elimina. Es un anciano y yo voy caminando tranquila. Porque para perder ya te encuentras en primera fila. Tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Bueno, qué batallón hemos tenido también. Jurado, lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de 3, 2, 1. Réplica. Recordemos que como es una ronda con estímulos, repartís 100 puntos para cada uno. Maravilla. Bueno. Ahí se suben a la tabla clasificatoria. Genial. ¿Continuamos? Continuemos. Ahora vamos con el 4x4. Arranca Marigod. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Claro que sí. Hase, ¿estás listo? Madrid, ¿quieren ver esta última round? ¿Sí o no? Sí. La garba el beat. Todos con las manos en el aire. ¿Cómo es? Oh, oh, oh. ¿Cómo es? Oh, oh, oh. Ya lo damos en 3, 2, 1. Mechita, tú solo me sirves de entreno. Para ser sincera, no te tomo en serio. No tengo nada que decir. Ahí nos vemos. Oli. Hasta luego. Por eso las batallas estas son deprimentes. No te tomo en serio. Te soy indiferente. Si no me tomás en serio como oponente, tampoco te tomás el agite de la gente. El agite de la gente. Yo sí los intereso porque soy una referente y yo los tomo en serio el día de hoy. Una cosa es ser profesional y otra buscar aprobación. No, yo no busco aprobación. Es verdad. No me macheteo y voy a la prueba y apruebo sin más. No busco aprobación, te gano. Soy un bulinero malo antes que aprobado expulsado. Oh. Porque yo te voy a expulsar. ¿Quieres que te critique? Podemos empezar. Él está frustrado con ser el campeón nacional porque a todas las competencias viene vestido de clan. No vengo vestido de clan. Esta piensa que me faja. Me chupa huevos y en Argentina este no encaja. Sigo siendo el que más trabaja. Fíjense bien que no soy campeón, pero soy el que más viaja. Es el que más viaja, no por su talento, es porque la fama le dio ventaja. Lo está diciendo en el evento. ¿Cómo viajar sin tener tanto talento? ¿Cómo viajar sin tener tanto talento? Naciendo en Colombia y sin hacer doble tempo. Maritea, ponele más brillo. No tenés puesta en escena, espera que te desatornillo. Espera que me desatornillo, qué pendejada. Puesta en escena, tampoco late nada. Pero aquí lo que me dices no me importa nada. Esto es clase de geometría. Hoy te gana la cuadrada. No tenés clase de nada, porque todos tus acotes me parecen básicos. Si no fuese maritea, cualquiera te sacaría rápido. Por eso es que la quieren sacar del ático. No serías buena si el jurado no te tuviera con un 2 en automático. Con un 2 en automático. Que estén llorando, eso es básico. Este es el mecha y hoy cobras. Al falta de talento, las excusas te sobran. No tengo excusas, tengo huevos, disciplina, talento. Por eso sigo entrando en top en todos los eventos. Es como una mágica chica esta cosa. Porque ya no sorprende y le festeja cualquier cosa. ¡Tiempo! Se acabó. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Jurado. Lo tienen, ¿verdad? Pues me lo van a dar a la cuenta de 3, 2, 1... Mecha. Mecha. Y Rapper suman los últimos 200 puntos de esta jornada, básicamente. Porque después está la gran final. Sí, bueno, sí, los últimos 200, porque ahora vamos con los 400 de las batallas 2 vs 2. Vengan, dejen de charlotear ustedes dos. Arrancan Maritea y Déneth con sus 120 segundos con palabras cada 20. Perfecto. Qué complicado que lo oís. Oye, Jace, tú estás ready ahí, ¿verdad? Pues ponlo a volar ahí. Madrid, mano al aire. Y se lo damos en 3, 2, 1... Yo no tengo estudios, pero Bennett estudió. Se subió por encima, igual que el Vesubio. Es turbio, porque el panorama no lo ensucio. Lo limpio como de estos tipos turbios. El tipo turbio esto es muy excelente. Vengo y los elimino porque soy la referente. Tienes un estudio enfrente y nos estamos dejando grave. Te pongo el punto rojo en la frente. Me los tomo con humor, lo saben los chavales. Son un tumor, es mejor ver cuando salen. La diferencia entre estos rappers tan estales es que yo estoy en estudios. Ellos estudian rivales. Es que tú eres el mejor. Te reconozco porque muy bien me ganó. De esta competencia tú vas a salir campeón. Era cuadrada, pero me salió sentido del humor. A mí no me sale sentido del humor, lo siento. A mí me sale ponerme algo violento. Coger tus estudios, reventar tus cimientos y luego ir a visitarte a la tumba al cementerio. Tú eres muy bueno en las competencias. De verdad te respeto porque tú tienes mucha esencia. Quería agredirte en la competencia, pero en tiempos tan macabros el amor es violencia. Hay que comprender que es violento, pero se le vio lento. Por eso no le entiendo. ¿Entiendo? Por eso de comprender. Si yo luego me bajo y me relajo, comprender. Este relaja comprender. Eso es verdad, lo que decía este camarada. Ya le estoy ganando y no estoy explicando nada. Porque al final te gano. ¿Comprendes? ¿Esta está explicada? Este no es militar, pero sí milita. En una lista de un chat de citas. Aunque no suele quedar con muchas chicas. Es que es complicado ligar teniendo esa carita. Yo no lo voy a criticar, porque no me interesa quién es. Es más, no voy a preguntar. Pero estoy tan mala de mi estado mental que cuando preguntan por mi estado dicen estado militar. Estado militar. Del rap un poseso. Venías a dañarme, pero parce, pinchaste hueso. Yo soy un hueso duro de roer. Tú un rapper duro de escuchar. Que no es lo mismo en verdad, pues joder. Última. Es verdad, yo le gano a este tipo y sin hacer ningún cambio. Es como una periodista que la saca del estadio. Pues te doy vueltas, te dejo a la tibia en la radio. ¡Tiempo! Vamos con los 120 segundos de Mecha y Rapier. Haces. Haces, suéltale. Dale, guacho, vamos a poner un poquito de energía. Ok, dale, vamos a punirla, guacho. ¡Oh, oh, 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 oh! Y se lo damos en 3, 2, 1. Llegó el micrófono. Quilaje el pibe de Argentina, cabrón. El que sabe bien cómo hacer un buen show. Hoy va a ser como la sala del teatro. Esta función. Porque quieran o no quieran, los apunta mi neón. Yo sé que todo te has ganado. Yo sé todo el apoyo que te han regalado. Pero mira qué te está pasando. Eres una guía navideña, pues brillas de vez en cuando. No pueden joderme. Eso es verdad, lo quiero. Tengo más palanca que un colectivero. Hermano, vos no sos mi homie. No te gusta la iluminación. Borro tus recuerdos. Miren mi boli. Por favor, si la rima no es tan obvia. Por eso es que estos tipos no tienen rimas propias. Y a falta de eso nos copian. Quieren velocidad, rompale la palanca a su DeLorean. Hermano, estos dos me parecen cualquiera. Y cómo no, tan solo veo a la rapera. Se nota que estos raperos nunca serán fieras. Ya se ve que no soy la primera mancha en tu carrera. Exactamente, a estos madafakas. Porque no me ganan, ninguno está en rapa. Uno no rapea, la otra no me ataca. Hoy les toca marchar con estas bolas blancas. Por eso es que les gano solo con un combo. Cómo quieren que yo los reponto, tonto. La beta rapeo de Compton. Vengo, gano, cobro y me voy. Negocio redondo. Es redondo, estos puñetas. Por eso es que Mecha le rompe la jeta. No tienen rimas buenas, tan solo con sus letras. Se juntan los latinos y se devoran al planeta. Hermano, estos me parecen mierda. Por eso estos raperos no recuerdan que cuando improvisamos los mandan a contiendas. Hoy les robé la escuela, los golpeo con sus reglas. Con sus reglas en la improvisación. Porque no tienen rap, tampoco profesión. Ellos nacen pobres, nosotros para campeón. Tan solo miren sus cuadernos directo a la dirección. Hermano, sé bien lo que les explico. Y cómo no, si les ganamos con el micro. Somos los mejores, así que dilo. Su indicio es llorar un índico. Yo se los indico. Última. Comisarios, cuando nos juntamos somos buenos adversarios. Son inteligentes en el escenario, pero que estén aquí es indicio de lo contrario. ¡Oh, tiempo! ¡Oh, ruido, ruido, ruido! ¡Guau! ¡Guau! Vamos a ver qué opina el jurado. Me lo dan a la cuenta de tres, dos, uno. Rapper y Mesa. Suman los primeros 400 puntos de esta batalla. Ahí vemos cómo van subiendo. Ya se posicionaron en el tercer lugar. No hay que dormirse los laureles igual. Así que vamos con el segundo round. Sí, vamos con la ronda clásica. Arrancáis vosotros, ¿verdad? Perfecto. Pues empezáis vuestro minuto. ¿Qué haces? ¿Lo tienes, papá? Pues suéltamelo ahí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Se lo damos en tres, dos, uno. La energía está baja, pero alta la tensión en el ambiente. Y sin gritar logré captar la tensión de la gente. Vine caminando desde el otro continente para mostrar que soy futuro y soy presente. Sí, la conexión de ayer ya se está mostrando. Porque sabemos todos que no la hacen. Soy muy random. La hicimos ayer y hoy la vimos copiando. Porque es como si Messi se juntara con Ronaldo. O con Roberto Carlos. Sacarlo. El nivel que tengo ni siquiera va a contarlo. Ya ganamos y no hace falta demostrarlo. Yo no soy Chaplin y ni les charlo. Oye, negro, mira esos raperos. La verdad, ninguno es rapero. Por eso no los veo. Pasa que no son tan buenos. Un antifaz morado y se parece a Don Atero. O mejor a Rafael. ¿A poco eso piensas de él? Porque haciendo dupla jamás van a tener nivel. Ahí le dicen tortuga con mi rata. Le enseñé a la mierda. Maturín modo bizarro. ¿Cómo no? Si los bajamos del carro. Por eso no nos ganan estos pedazos de guarro. Así es cuando se juntan, terminan besando al barro. Tiempo. Tiempo, tiempo. Vamos con el minuto de Bennett y Marigot. Jace, dámelo. Qué bonito. Ay, hermano, qué bonito. Y se lo damos en tres, dos, uno. Tiempo. Ey, yo, qué bonito. Compenetraos like mariditos. Qué bonito. Lo pongo y se lo quito. Cómo se combinan. Les queda muy bonito. Intentan hacer juntos lo que no pueden solitos. Oh. En la pista le vamos a enseñar a ser free. Vene, ¿tienes algo para sentir? No, como a nosotros nos pesa el patrón, no lo vamos a compartir. No, es que mis patrones valen oro y los suyos plata. O los míos plata y los suyos oro. Por eso lo valoro y no me entrometo como un rata. Porque soy el que destaca por encima de todos. Qué técnica tan poderosa. Se combinan y a los estudiantes los destrozan. Pero son como diléxicos en la compé. Porque necesitan que alguien les ayude a decir las cosas. Necesitan que les ayude a decir las cosas. Yo soy subterráneo, underground, babosas. Él va a gozar mientras le suelto mis prosas. Aunque ni nos escucha. Mírales como se tiran rosas. Sí. Última. Ya lo sé. Porque no nos escuchan nada. Él le habla y el otro le contestaban. ¿Ya entienden? Esas combinaciones no son improvisadas. ¡Oh, tiempo! Bueno, ahora toca la vuelta. Vamos, pues, vamos. Vamos a ello, ¿no? Hace, tú estás ahí, ¿verdad? Oye, Madrid, ¿estáis ahí sí o qué? Venga, pues Hace, suéltala ahí. ¡Oh, oh, 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 oh! Y se lo damos en tres, dos, uno. ¡Tiempo! Mecha Rapper, yo el que brechas abre. Estoy esperando a que te escalabres. Es la tablet, tú tranquila, que tu bebé no puede que le afecte. Hagan lo que hagan, infumables. Tengo que ver a esos competidores. Y escuchar sus rimas que son de horrores. Bueno, señoras y señores. A los que cumplan en enero, los regalos son peores. Son rapes de febrero, los peores, los peones del tablero. El que se pone a cero, el que lo come entero. Es que rapean que no me entero. Es que soy más de rap, clasic, más noventero. Muchas gracias por venir a la competición. Se los juro, Madrid, que los llevo en el corazón. No me interesas vos ni vos, porque soy como un hospital de tercer mundo. Les voy a negar la atención. Yo también les pienso negar la atención. Noto la atención, no le escucho por su fucking pretensión. Tú ya sabes que a mí nos da igual la puntuación. Nosotros nos hemos labrado algo más reputación. Última. No me interesa en esta ronda, ni todo lo que digan, ni todo lo que propongan. La vida es corta, así que pueden hacer una lista de cosas que no me importan. Y vamos con el minuto de Rapder y Mecha. ¿Rapder, bien? ¿Todo bien, chicos? Vale. Haz el. Oye, un ruidito ahí para ellos, ¿no? Esta es la última batalla realmente, el último enfrentamiento de esta jornada. Antes de la gran final. Así que, mano al aire. ¡Oh, oh, oh! Vamos en tres, dos, uno. La verdad es que nunca tuve un cruce tan aburrido. Pero bueno, hoy se van a divertir conmigo. ¿Vieron cómo rapea todo triste el amigo? Si se compra un volgate, la caja viene en depresivo. No nos jugamos nada, pero para ser sincero, no pude pedir un mejor compañero. Y por respeto a ustedes y su dinero, nos jugaremos el tercero como si fuera el primero. Porque sí, porque sí, es que por eso nos conocen, por por huevos en cada compé. ¿Escucharon como rapea cómo quieren que el acento force si son más aburridos que video de Julio Profe? ¡Muévete un poco, maldito gente! Yo soy como el verbo to be, siempre me hago presente. No es maritea, está urgente. Parece que Bobby de Black Bull se dejó el permanente. No, no, no. Raptor se equivocó. Parece que Bobby de Black Bull se chocó un antipop. ¡Por favor! Es una torpe. Parece micrófono de canal de deporte. ¡Que nos pare manos arriba del expectante! ¡Vamos a matar a los que ya están delante! En Maritea, refugiarte es el Inter de Milán. ¡Lukako es tu mejor ataque! ¡Tiempo! Ya me cae en la pantalla. ¡Madre mía, madre mía! ¡Hasta la pantalla se cae! ¡FMS, chicos! Ahí está. ¡Perfecto! ¡Bueno! ¡Vengan más aquí para la votación! Veniros por aquí, chicos. ¡Uh! ¡Jurado! ¡Jurado! ¿Ya? A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Rapder y Bella! ¡Ya se llevan estos 400 puntos! ¡Exacto! Y subirán ahí también en su marcador. ¡Perfecto! Y ahora vamos con el último round. El 4x4. ¡Arrancáis vosotros! ¡Perfecto, Mecha! ¿Lo tienes claro? ¡Venga, que vamos con la última ronda de esta jornada! Así que, Madrid, os quiero a todo el mundo como a ese chico de primera fila. ¡Maravilla! Oye, Jace, lo tienes, ¿verdad? Pues, séntalo ahí. Y se lo damos en 3, 2, 1. Lo de la pantalla, hay que explicarlo para no ser cerco. No fue por calentura después del evento. Pasa que la pantalla, después de escucharlos a todos muertos, le pidieron a Rapder que acabe con su sufrimiento. ¡No! Eso no está bien. Perdón, entraba yo, entraba él. Pero tiene mucho ego y tiene muy poco nivel. Él no se ha cargado la tele, la tele se lo ha cargado a él. ¡Ah! Pero no miden las palabras con las que estos raperos ya les tiren. Yo sé que te quieren más y eso no impide. Yo tengo el talento que te exigen, todo el cariño que me piden. ¿Cuál cariño? ¿Cuál evidencia? Eso estuvo malo, es una sentencia. ¿Para qué ofrecerles a góticos géneros en competencia? Les ofrezco lo que no pueden comprar. Se llama Esensi. Les ofrezco lo que no pueden comprar en el evento. O sea que Maritea les ofrece aburrimiento. La tele se cargó a Rapder, ¿es verdad, hermano? Después de lo de Sara, ya estás acostumbrado. Sí. Pues claro que está acostumbrado a cagarla todo el rato porque es retrasado. Comparar a un negro con un negro es un poco racista, pero bueno otro defecto para anotar en tu lista. Para anotar a mi lista, caballada. Yo tengo los huevos agrandados, soy ta culo alzado. Si crees que estoy arrepentido, estás muy equivocado. No ha perdido perdón todo el tiempo. Cuando pedías perdón, estabas mintiendo. Ráster, no te muevas ni te pongas tan violento que después de Sara no te va bien con los movimientos. Dale, respetilo de negro, cara de verga. ¿O qué te pensás? Nosotros queremos estar de fiesta. Nombrar a un negro está mal porque ella es negra. Lo que vos estás haciendo es racismo a la inversa. No, no es racismo a la inversa. Me da igual, mecha, que quieras irte pa' la fiesta. Si después te echan de esta, no le hables de fiesta al tipo que viene con la pala y te entierra. Con la pala, vato, yo te mato. No eres para tanto y además te estoy matando en primer acto. Tanto hablas de racismo a la inversa, novato. Recuerda que los ladrones más grandes son los del cuello blanco. Hay que perezar hablar de racismo y estar hablando de movimientos siempre con lo mismo. Para porquería en redes, encárguense de la funa. Ya me aburrieron ustedes. ¿Qué redes? ¿Qué redes? Nosotros somos buenos, somos Dori. Nadaremos, nadaremos. Campeón de energizantes, este hijo de puta. La Red Bull que ganó Bennett seguro era sin azúcar. Esa me ha gustado. La Red Bull que ganaste, que era 0-0, hermano. Ah, porque no has ganado. Y la tuya, que era el sabor verde nuevo que han sacado. Que han sacado, eso parece excelente. Porque los discos que tienes no los conoce la gente. ¡Oh! En 3, 2, 1. Por eso ya te callas y cuando estás improvisando las ensayas. Yo sé que mi pasado a mí siempre me calla. No viste ese momento, yo solito estoy tronando la pantalla. ¡Qué paliza, ya te dio el pene! ¿Cómo queremos que suene? Mejor que entrenen. Él es un gance de gasolina. Si se prende, no les conviene. Mi Red Bull todavía no llegó, camarada. Hubiese llegado si a Mecha no lo conguiaran. Pero bueno, estoy contento. A mí no me importa nada. Porque el año que la gane es edición limitada. El año que la gane es estarás con los campeones. Estarás en ese puesto que quieres, donde te pones. Estarás con Chuty, con Asesino y con Skone. Pero estarás mientras yo siga aquí de vacaciones. Siga aquí de vacaciones, traigan. Que estos raperos ya no se entregan. Está de vacaciones cuando viene a la contienda. Pues ahora quedas en séptimo fumando con tus colegas. El día que sea campeón estaré con el Skone. Ahora ilimitada para todos los patrones. Ay, estos perdedores. Su carrera es una hipótesis. Se basa en suposiciones. Y pues argentino lo mandarían al banco. Porque vive de vacaciones. Presume que es un descanso. Se debe creer un argentino distinto. Porque en réplica se sintió muy cómodo en el quinto. Es verdad. Presumo de mi descanso. Y en el ring presumo de que al MC le descanso. No le des tanto maíz al ganso. Que se confunde el pato y piensa que somos muy mansos. Que somos muy mansos. Me estás hablando. Pero yo sigo mis pasos. Porque nunca he tambaleado. La hipótesis tú la estás contando. Porque solo eres inflada por Vened. Estamos comprobando. Última. Qué pereza. Hablas del puesto. Quedamos quintos por supuesto. Y para qué poner tanta dedicación y tanto esfuerzo. Si ser campeón significa convertirse en esto. Tiempo. Aplausos, gente. Va. Da. Son. Aplausos, gente. Muchas gracias. ¡Guau! Ya te reís antes de tiempo. Me parece maldad, Inmer. No, no, no. Estoy disfrutando y sonriendo. No riéndome. No seas mala tú, eh. A ver, a ver, a ver. ¿Están ready y locurados? Sí, ¿no? Pues nos lo dan a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Uh! Vened y Maritea se llevan este último round por 400 puntos. Y vemos cómo ascienden en la tabla. Un fuerte aplauso para ellos. Oye. Increíble. Muchas gracias por todo, Madrid. Nosotros también nos despedimos como ha hecho Asesino. Hasta aquí nuestra participación. Uno lleva unos meses y ve que al lado de esta gente que progresan todo el día, no se puede uno relajar. Así que habrá que volver más de vez en cuando para no perder el tono y ofrecer más. ¡Uh! ¡Uy, Madrid! ¡Ojo! Oye, yo apoyo la emoción, ¿eh, Vened? Cuando quieras. Dale, Vened. Guacho, recorta. Muchísimas gracias por todo. Fueron unos días increíbles. Gracias por el apoyo de siempre. Siempre me muestran un recarino. Así que los amo. Y este show fue para ustedes, guacho. ¡Guau! 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 Pues nada, igual agradecerles. Un gusto haber estado de dupla con Mecha. Muchas gracias, Madrid. Se viene la final. Apoyar con todo. ¡Vamos! ¡Guau! 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 Bueno, vamos a repasar la tabla como queda antes de la gran final. ¿Te parece que arranque yo con el sexto? Parece maravilloso, Tati. En sexto lugar quedaron Kaiser y Blon con 3.000 puntos. En quinta posición quedaron Bennett y Maritea con 5.200 puntos. En cuarto lugar quedaron Asesino y Sarasocas con 5.400 puntos. En tercer lugar, Raptor y Mecha con 6.300 puntos. Y acá comienza el lío de la gran final. Eskone y Kacha quedaron con 7.900 puntos. Y con 8.200 puntos, Chuty y Tirpa. Y la gran final... Miren, 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 miren lo que hay acá para la gran final. ¡Guau! La orejona, como le decimos en Argentina. ¿Vale acá también? La orejona a la copa. También se dice, también se dice. Vamos a intentar... Aquí está la copa que tenemos para la dupla vencedora de réplica Combate de Estrellas 2 vs 2. ¡Madre mía! Y para aquellos que lo están viendo desde Playz en su casa, no se olviden de revivir todas las jornadas y ver el contenido exclusivo que está solamente en Playz antes de ver esta gran final. Así entienden un poquito de cómo va la vaina. ¡Maravilla! Bueno. Ya está ahí. No, están ya todos, ¿no? Ah, te estabas por sentar, ¿no? O ya estás calentando, Chuty. Porque en breve sales. Oye, familia, ¿hay ganas de la gran final? ¿Sí o qué? ¡Sí o qué! Estamos frente a la última batalla de vos embarazada de Ricitos. ¿También? Un fuerte aplauso para Mary, que hasta último momento está en los escenarios Diosa Espléndida haciendo una gran labor. No, realmente a mí me pone súper feliz de estar aquí compartiendo con vosotros y sobre todo porque se viene una final muy épica, familia. Ojo que tenemos por ahí a dos duplas increíbles que se van a dejar la piel por conseguir este trofeo. Yo creo que podemos igual llamarles, ¿no? Sí, sí. Ya están ahí, ¿ready? ¿Están ready? Venga, pues... Que vengan al escenario Chuty y Tirpa. Y Eskone y Cacha. Mucha suerte a los cuatro. Oye, familia, ¿hay ganas de esta gran final? ¿Sí o no? Oye, pues un fuerte ruido para ellos, ¿no? Uno, dos. Ahí, mano mía. Hola, hola, hola. Ok, ok. ¿Cómo nos escucha? ¿Nos escucha bien? Guau. ¿Se oye bien, ¿no? No, vale. ¿Se escuchan bien entre ustedes? ¿Y niña? ¿Todo? ¿La habéis probado? Dígido, dígido. Maravilla. Genial. Pues nada. Que comience, ¿no? La gran final. Les comento antes a todos y todas, aquellas que nos estén viendo, que la gran final no va a ser votada round por round, sino que va a ser votada al final. O sea, vamos a hacer toda la batalla y va a ser votada como una batalla normal, digamos. Exactamente. ¿Sí? Sí, señor. Para dejarlo en claro. Perfecto. Y les vamos a ir explicando el formato cuando deciden quién empieza. Así que vengan a hacer piedra, papel o tijera. ¿Qué pasa? ¿Se tienen miedo? ¿Qué están tan lejos? ¿Kone? ¿Cacha? A ver quién arranca. Mira, yo te explico. El primer round es un minuto con objetos por dupla. El segundo round es minuto kickback. El tercer round es minuto ida y vuelta. Todo esto por dupla. Y el tercer round, el cuarto round, perdón, ya me perdí. Son cuatro por cuatro, dos entradas por dupla como en la anterior. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Empieza el chutiquiquipa. ¡Chichichiquipa! Con su minuto de objetos. Bueno, gente, con esto termina la final. Muchísimas gracias por aguantar y vamos a intentar darlo todo. Lo he dicho, familia. Muchísimas gracias. Vamos a querer, no vamos a dar fuego, que está en la última ya. ¿Vale? Bueno. Pues ahí tenéis vuestro baúl. ¿Lo tenéis claro? Perfecto. Pues vamos a que comience esta gran final. ¡Un ruido a Madrid! ¡Un ruido a Madrid! ¡Hace! ¿Tú estás ready? No, no, estoy esperando para que no los vean antes de tiempo. Ah, perfecto. Así que... Pues nada, nada. Oye, Madrid, quiero esas manos bien arriba. ¡Jace! ¡Suéltalo ahí! ¡Wow! 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 ¡Y se la damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Wow! ¡Ello, hermano, yo soy bueno! ¡Lo abro yo, me lo abres tú! ¡Esa es la misma pregunta que se hacen ellos! ¡Por eso de verdad soy un cabrón! ¡Lo tengo de lado a lado a raquetazos! ¡Parece Roland Garros! ¡Uh! ¡Uh! ¡Esto es Roland Garros! ¡Tú podrías jugar con esa nariz cabrón! ¡Parece yo COVID en esta ocasión! ¡Parezco el COVID! ¡Por qué no te dejo competir yo! ¡Jú! ¡Jú! ¡Y luego tengo talento y estos raperos contra mí están muertos! ¿Os gusta el Mario Kart? ¡A que habéis jugado chico! ¡Meto a Kona y Kacha en esta bolsa y ya tenemos a huesitos! ¡Oh! ¡Llegar con Kacha a una final debe de ser una realidad virtual! ¡Tienes unos ojos grandes en la vida! ¡Con esto te abarcan media pupila! ¡Uh! ¡La media pupila que es rápido! ¡Sueno más mágico! ¡Yo aquí te mastico y domino el ámbito! ¡A este me lo fundo en modo Hamilton! ¡Son papel en cuarentena! ¡Gatan demasiado rápido! ¡Por eso gana el de Vallecas! ¡Porque está el freestyle local, los centros de Ibiz Beckham! ¡La receta! ¡Eres demasiado aburrido, hermano! ¡Coges el micro y dejas a todos aplatanados! ¡Tiempo! ¡Guau! ¡Oh! ¡Pues vamos que le invito a Kona y Kacha! ¡Vamos, vamos, ya sabéis cómo va! ¡Ok, esta es la final, tío! ¡Ya se acaba, de verdad! Ya nos vamos todos a dormir y ya está, se acabó. ¿Vamos? Espera, que me la ponga, que me la ponga. ¿Estáis ready? ¡Hazte! Lo mismo que me la ponga y cuando la abro yo miro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah, yeah! ¡Ábremelo! ¡No lo estoy viendo, eh! ¡Oh! 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 ¡Y se lo damos en tres! ¡Fuera, uno! ¡Uno! ¡No! Mira cómo va el mejor del escenario Bate que bate son los récords a diario Son dos frases que parecen secundarios El único cabrón que te la saca fuera del estadio Soy el mejor, estoy dejando la huella Quieren superarnos, pero solo se atropellan Están viviendo en una matopeya ¿Saben por qué le gano? Porque estoy en combate de estrellas Yo! ¿Veis esto en el evento? Sí, todo el mundo puede verlo ¿Quién soy en este momento? Tirpa en sus mejores conciertos Y quieren clavarla como en la clavosa y fluyo en el beat Manos arriba de toda la gente que me está escuchando acá en Madrid Cada vez que agarro las palabras y fluyo en el beat Parezco Adam Sander Les di click ¡Oh! Aquí, mira, yo te pongo en pompa Todo el mundo, levanta las manos, le gano esta ronda Si te pones esto con esa nariz tan gorda Se pone clavando al suelo y da vueltas como un compaso ¿Saben qué pasa? Que yo fluyo sobre el beat Cada vez que lo hago voy a mil El chuti se equivoca varias veces cada vez que tira free Se la dedico a Mecha Lo del fue un patín ¡Tiempo! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Oye un fuerte ruido, familia! ¡Tiempo! 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 ¡Venga, vamos! Pues vamos a continuar Que la cosa ha empezado calentita Ahora vamos con el kickback ¿60, va? ¡60! ¡60! ¡60, perfecto! Estaba dudando El kickback sería así O sea, arrancarían ustedes respondiendo Por ende, ellos estarían preguntando en la primera línea ¿Y es 4 por 4, no? La idea es que sí Cada intervención del 4 digamos que le pensáis vosotros Claro Claro, vosotros preguntáis Eso es O sea, por ejemplo, pregunta a Tirpa Respondo, pregunta a Chuti Exactamente Eso es Vamos a hacerlo así para que no… Venga, vamos, vamos, chavales, vamos, chavales Que nos enfiamos Que nos enfiamos Lo tenéis claro, ¿verdad? Oye, Hace, ¿tú estás ready? Madrid, ¿seguís ahí sí o qué? Sí ¡Hace! Suéltalo ahí Te dejó por el suelo, te hizo ver como un pescado mordiéndole al suelo. ¿Por qué llevas los tobillos así y que vas a pescar? Sí, a un trucha subnormal. Te acabas de entrenar, hasta el portal de Pelén se lo querría en infarto. ¿Crees que lo de trucha ha sido algo ofensivo? No, porque estoy frente de mi peor enemigo. ¿Cómo ese acote va a ser algo ofensivo si el que tengo adelante está en estado pasivo? ¿Cómo se siente competir con vuestro padre? Y más o menos preocupante. Pero ahora que lo pienso, hermano, estoy orgulloso porque mi padre está ahí sentado. Última. Ah, que tu padre os ha acompañado. Sí, es asesino y lo digo claro. No me da orgullo decir que él es mi padre. ¿Por qué? Porque algún día voy a superarle. ¡Tiempo! ¡Guau! Tremendas declaraciones ahí, ¿eh? De gacha. Para sentar precedente. Ya te digo, bueno, pues vamos con el kickback de vuelta. Lo mismo, pero al revés. Perfecto. Jace, tú estás ready, ¿verdad? Madrid, ¿estás ready o no? ¡Ten arriba, sí señor! Jace, suéltalo. Oh, 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 yeah. Y se lo damos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¿Qué se siente, Tirpa, que en el evento se hace una mochila? Ah, pues se siente lo mismo que tú en tu vida, porque soy como tú, que es movida, todo el día dando vueltas, de la clase a la casa y a la cocina. ¿Cuál es tu comida favorita? Yo, pues es Connie y sus escritas. Me lo estoy comiendo ahora mismo en esta cita, dándote esa paliza que tú tanto necesitas. ¿Cómo te pensás, Tirpa? ¿Tiene el mejor doble tempo? Pues sí, el tuyo no lo es, por supuesto. Es que hay que ser sincero y decir la verdad. Y como te trato de amigo, te digo la realidad. ¿Tu compañero se acaba de trabar? No, mejor el tuyo es un normal. Pero enhorabuena, te voy a felicitar, bastante que yendo con Kacha has llegado a la final. ¿Vos crees que yo necesito sus felicitaciones? Pues no sé, te sales de los cojones. No me importa lo que necesites, brother, porque os doy lo que merecéis, un buen folladón en condiciones. ¿Cuántas veces vas a repetir lo de Kacha en la final? Pues lo mismo que tú, que ganaste en Perú la final. Igual que tú, cuando necesitaste llorar. Ahora vete, que hay pañuelos donde te puedes secar. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, Kacha! ¿Y cómo está esto, Madrid? ¡Guau! ¡Tremenda ronda al kickback, pero ahora se viene la ronda clásica. O sea, minutos de ida y vuelta. En esta ocasión arrancáis vosotros. Chutti y tirpa. Perfecto. Claro, minutos de ida y vuelta. O sea, ida y vuelta. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Pues sí. Qué bien, gracias por contestar, Betati. Oye, Madrid, seguís ahí, ¿verdad? Pues venga, vamos a darles un poquito de amor a estos cuatro MCs. Hace, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltame ese beat. ¡Uh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y solo vamos en 3, 2, 1. ¡Guau, guau, guau! Mira cómo yo les gano, le va a caer la avalancha. Y desde luego que esta tarde no toman revancha. Es Skone con Kacha, pero él es tu captcha. Porque sin él ni avanzas. ¿Cómo vas a avanzar dentro del free? Pues sin el Skone nunca estarías aquí. De carrera no puedes presumir. Te conocemos por un minuto y te lo hicieron a ti. Desde luego lo ha sumido. Un minuto que le hicieron lo han partido. Este ya ha quedado podrido. Este tiene que pirarse, amigo. Se fue a Estados Unidos porque su estado nunca se unió consigo. Se fue a Estados Unidos porque es un marginado. En Argentina todo el mundo te dejó de lado. Eres un fracasado. Tienes cara de pocos amigos. Y eso que no está enfadado. Desde luego, hermano, que me encanta. Le voy a cambiar el tiempo y el espacio como un palquia. Kacha ya no es bueno, nunca cambia. Parece que necesita mis clases de quimioterapia. Por ti me da pena en esta ocasión. Porque reconozco que tú eres mi colegón. Pero cuando te gane, no sienta frustración. La putada para el bueno es que existe el mejor. ¡Tiempo! Vamos con el minuto de respuesta de Kacha. 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 Kase. Esto es todo tuyo, Rey. ¡Mendy! ¡Cómo va, cómo va! ¡Cómo va, cómo va, cómo va! ¡Cómo, cómo! Y se la damos en 3, 2, 1. Todo el rato diciendo que Kacha es peor, nene. Que estás en la final por mí. Eso es tremen. Pero no te preocupes, nene. Que igual me siento yo con el chuti en la gold level. Con lo que dijiste, vos estás muy confundido. Dice que soy el más odiado en este sonido. Ahora, gente, capten lo que digo. No vine solo. Porque Chase es mi amigo. Ay, bueno, mira con la rima. Todo el rato con que estás en Estados Unidos en la tarima. Tú como no viajas, no lo imaginas. Si tu concepto de turismo es llegar a la cocina. Es que de ellos yo me cago de risa. Porque soy como un avión que aterriza. En Estados Unidos me fui a dar noticias. Si vas a rapear tan mal, al menos avisa. Mira, bro, lo que digas no me preocupa. Tu internacional no ha ganado nunca. Está el bueno y el mejor y no me preocupa. Yo no soy el mejor, soy el más hijo de puta. Venga, caro, la pista viene, hermano, cada vez que los fluyo. Por eso a los raperos los destruyo. Entre los mejores no me incluyo. Pero en doble tempo mi nombre está encima del suyo. ¡Tiempo! ¡Uf! ¡Ey, ey, ey! Y aún queda la vuelta. Y arrancáis. Cacha y escone. Estáis. Un minuto de vuelta. Perfecto. Hacet, ¿tú estás ready, no? Pues suéltalo ahí. Y se lo damos en tres, dos, uno. Voy a empezar mirando el texto lógico. Me parece que es ilógico. Bro, tu carrera es como un asesino que mata a un bebé. Le faltan códigos. Todos saben que yo le gano en esta rima. Él solo asusta si asesino, se retira. Como en Red Bull, que no se anotó en la liga. Pero sabemos que de lejos bien la mira. Me habla de Perú porque él no pudo vivirlo. Entonces, claro, no puedes decirlo. He estado en tantos lugares en este ritmo que podría vender mis recuerdos. Black Mirror. Sabes, hay que ponerse en mis zapatos. Que en Argentina no te quieran dar contratos. Que los haters te critiquen todo el rato. Pero mi nombre se sigue llevando campeonatos. Mira, bro, esto es un derroche. Llevan la marca de una compi que no ha ganado entonces. Es como el que no supera a su ex y sigue con la foto en la mesita de noche. Sabes, que ganarle es muy fácil. No me gana ni aunque se la escriba con lápiz. No hay sospecha de que mi mente es ágil. Argentina, porque de acá no me echa Tati. ¡Tiempo! Vamos, Madrid, coño. Vamos, con la vuelta. Chuti, Dilma. Entra de una, entra de una. Y se la damos en tres, dos, uno. Sé que llevar la ropita de Red Bull para ti no es idílico. Pero decir que yo no he ganado es lo típico. Me lo dice este arritmico que viste de futbolista cuando tiene dos mapas físicos. Mira, en realidad es la caña. Él no ha ganado eso y saben que si es el mejor de España. Tú la llevas encima y es una es que te engaña. Aunque la lleves en tu cuerpo, sabes que no te acompaña. Si yo estoy en Primetic, te da de comer. Si vuelve a FMS, vuelve él también. Soy tu muñeco, Vudú, lo puedes entender. Procura que no me vaya mal por tu propio bien. Hermano, de verdad que no es mentira. Esto es un normal, escojo y lo saco por la tarima. Una carga se convirtió en electricidad maniga. La otra, solo en una descarga fallida. Todos saben que Dios esto conviente en infierno. Ahora manos en el aire, no es el cuaderno. En Red Bull pide que vuelvas enfermo. Y cuando tú vuelves, te piden que dejes de hacerlo. ¡Vaya puto palizón! Manos al aire, cabrón. Que yo voy a cargarme hasta narizón. Esto aparece en los canales de televisión. Nombró a las parejas, la primera y la dos. ¡Tiempo! ¡Gol! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Guau! Muchas gracias, gente. Bueno, 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 ahí sigue el rudo de la mente. Partiros la garganta con todo el mundo, queremos. Maravilla. Tremenda esta final que estamos viviendo, Tati. Yo estoy sin palabras. Y nos queda la última ronda. La última ronda que cuenta con seis entradas a capela por ronda. Y luego... Seis entradas con beat. Pero para Madrid, ¿quieren ver este round? Vaya, vaya. Vaya, vaya. No los escucho. ¿Quieren ver este round, sí o no? ¡Sí! Genial. Ahí va. Ahí está mejor. Esto va a ser... Éxito. Tres entradas cada uno a capela. Y José va a alargar un bitón. Y ustedes la siguen, ¿ok? Perfecto. De acá se llevan la copa. Ellos. Arrancan ellos. Chuti y Tirpa. Oye, pero... Ya lo tenéis claro, ¿no? Arrancáis vosotros. Seguid vosotros. Oye, vamos a calentar un poquito esto, que es la última ronda. Ese ruido que se sienta aquí. Pues vamos. Cuando queráis, todo vuestro. Todo vuestro. Bueno, bueno. ¡Todo! ¡Todo! No sé qué he hecho ahora, pero gracias. Y ahora sí, un momento de silencio que van a arrancar los señores Chuti y Tirpa. Silencio. Como tu padre el cargo que... Silencio. Familias, nos faltemos respeto, porfa. Ya van muchas, ya le puedes insultar. Oye, oye. El pavo ese que está todo el rato así, hermano. Esto no es estar en contra de las personas, tío. Aquí no hemos partido toda la puta, gente. No tiene ni que salir. Yo quiero verle la cara. ¿Dónde está? Escúchame. ¿Tú eres? Está bien, está bien el dar una opinión. Está bien el dar una opinión, pero no hay que meterse aquí con la gente. Está bien. Vamos con unos, vamos con otros, pero no hay que meterse con la gente. Ya no lo dicen ni los participantes. Nos está dando vergüenza a los jueces. Vale, portaros bien, que ya tenéis los huevos peludos. Vosotros dos, vosotros dos, vosotros dos. Tenéis una edad, tenéis una edad también, brother. Estáis rodeados de niños que se están portando mejor que ustedes, bro. Pórtate bien. Bueno, ahora sí vamos a hacer un minuto de silencio. Bueno, 90 segundos, mejor dicho, para que compitan, arrancan Chuti y Tirpa. Sí, son 120, ¿no? 120. En realidad, vamos a hacer silencio para que ellos hagan sus seis entradas y ya está. Son seis. A capela. A capela. Las primeras tres son a capela, sí. Ya, este es una capela. Empiezo ya, ¿no? Ok. Perdón por el incidente actual y perdón por la molestia. Hay gente que no valora lo que este talento nos cuesta. Pero. No, el cuatro ya está. Ahora voy a hacer que el cuatro sea más grande para que lo comprendan. Porque esto es como escupirle a un barrendero cuando está limpiando mierda. Mira, se está portando de puta madre todo Madrid. Y es la diferencia entre me encanta venir a pasaba por aquí. Y fíjate, ocurre algo que es muy loco que tengamos más educación que tú cuando los que nos insultamos somos nosotros. Bueno. Sí, ya, ya. Bueno. Voy a romper con este momento educativo. Date por el estado. Ya entre nosotros, ya. Vamos a insultar. A partir ya, ¿no? Ya está bien la educación, ¿no? Sí, porque al final se convierte siempre en el Final Fantasy estos concursos. Que estamos opacando la magia por mirar al tonto de turno. Hay mucha gente que nos quiere. Hay mucha gente que nos quiere. Pero es que esto sería igual. Que juntar a Escone, a Tirpa y a Chuty en la misma cancha para irte a tu casa y hablar de lo que ha hecho Cacha. Miren, hoy voy a hacer algo que no hizo nadie. Se llama clavar a Jesús en la cruz. ¿Por qué me soltás esa sonrisa? ¿Te ves muy cerca del ataúd? Chuty, lo de creerte rapero nunca fue tu mejor virtud. La única vez que te vi encima de un beatbox fue cuando la BDM se quedó sin luz. Sí, pero la verdad es que cuando se va la luz, cosas del directo en los eventos son cosas que pasan. Chuty en ese evento fue como Cacha tras esto. Va a regresar a las plazas. Vas a salir de la élite, me das la H, Echa. Tienes el nivel de Cacha con la actitud de Mecha. Te la acaba de pasar a la Zoe en esta improvisación. Se fue la luz, como le pasó a tu dentista en su última operación. Él antes ha dicho que Red Bull es como mi novia y que no me acompaña. No, es como mi padrastro. Mira, porque no me acompaña, pero me paga la comida. Mira. Cuando se fue la luz en BDM, estaba con Tiago, mi compa. Con el tiempo, uno tiene una visa y el otro tiene otra. Dice que yo soy Jesús en la cruz, que me va a crucificar. No, en réplica sí soy como Dios porque no me puede replicar. Sí, pero ¿de qué sirve que tires esos acotes si solo los sacás de una enciclopedia? Hoy sí lo vuelvo a poner en la cruz. Lo vamos a apodar Celia. Yo soy un rapero que podría volver a la plaza porque soy de los distintos. Pero ¿sabés por qué no voy a volver a la plaza? Porque hoy quedo primero, no quinto. Hoy va a quedar primero, no va a quedar quinto. Por tan poca pureza baja de la nube, quinto. Y es que en realidad no tengo que reventarte más. Ya estás hecho pasto y los sueños no se cumplen cuando los gritas en alto. Dios, tú eres de la nube, quinto. Y dices, está bien, cabrón. Pero vives de vivir en las nubes. Steve Jobs. Esa ha estado increíble para que hagáis esa mierda de ruido, yo también os digo. No, no. Una cosa que os va a gustar más. ¿Has visto los dientes de tu compañero en el circuito? ¿Habéis visto el marginal? Dios, Diosito. Sí. ¿Has visto los dientes de tirpa en esta tarima? Sí. Pues Cacha también, pero antes de salir de Argentina. Cositas. ¿Y cómo va a quedar esta copa? Rosalía ya lo adelantó. Lo segundo es chingarte. Lo primero es Dios. Se pone a hablar de médicos porque se comporta como una rata. Mickey Mouse. Hoy te estoy ganando siendo una amenaza en tu casa. Doctor House. ¿Se quiere meter conmigo y ganarme en mi propia faceta? Le digo tenista pobre, se olvidó la plaqueta. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No estoy sentencio, porque si hablo de tu vitrina, me quedo en silencio. Y la tuya es una mierda porque es de bajo costo. Yo soy Dios y tú eres mi apóstol. ¿Cómo hablas de facetas si eres Aria Strat, monstruo? Los ojos saltones y nadie sabe tu rostro. Se equivocó con lo que dijo en el lugar. La que dijo recién, se la voy a contestar. Habló de su vitrina cuando se puso a rapear. De tanto comerte vidrio, te volviste un crack. Tú eres un crack y tú vas la ajena. Por eso esta guarra no tira ni barras buenas. Habla de mis títulos, colega. Prefiero tener la matrina y mi fía, pero la conciencia plena. La conciencia plena, mira, a mí no me para. Levántame toda la grada en la blais plana. Esto es Juego de Tronos, entiende, camarada. Porque se queda con el trono el que menos esperaba. Sí, sabes qué es lo que ha pasado. Porque hoy le voy a dejar hoy discapacitado. Si esto es Juego de Tronos, yo nieve entonces. Le arranco la cabeza pa' que así pierda el norte. Pero es Chuty, pero eso no fue bueno. Solo porque es él, la gritaron hasta el cielo. Si hablo de los títulos de tu compañero, en Twitter abro un hilo. Y lo cierro. Hilo, hilo, cierro, pero Miami. Yo te voy a follar porque, niño, take his funny. ¿Cuál es tu vitrina? Sí, cari, sentirte babani. Te estás sintiendo una noche en Miami. Escúchalo, mi colega. Esto es una noche en Miami de peras. Dragon Ball con Juego de Tronos Fiera. Yo soy Krilin, resucito las veces que yo quiera. Sí, sabes que yo insisto. Claro que eres Krilin, todo el mundo se ríe de tu disco. Hoy te estoy matando, Dolly. ¿De qué sirve Son Goku cuando te está matando, bro? Escúchame, mi pana, que a mí no me para. Te voy a contestar y a la cara. Chúpame la polla en el habla hispana. Que eres igual de grande que Goku en la primera temporada. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Batallón! 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 ¡Impresionante! Muchísimas gracias, familia, no nos ponemos más pesados, pero gracias por todo el apoyo estos tres días, de verdad. Tremendo lo que se ha vivido aquí en esta gran final. Ya lo tienes. Bueno, Madrid. No sé para qué me saqué la línea, si igual invertí, grita. Sí, sí. ¡Combate de estrellas! ¡Combate de estrellas! Perdón, me salió. Bueno, vengan los competidores, uno de cada lado de Meri. Vamos a hacerla bien. Y si la gente me acompaña, a la cuenta de 10, 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Chuti tirpa! Por votación unánime. Oye, Madrid, un fuerte ruido para Chuti y Tirpa! Un fuerte aplauso también para Skone y Kacha, que la rompieron entera. Tremenda final, la que se ha vivido aquí. ¡Wow! Increíble. Oye, Madrid, otro ruido ahí para Chuti y Tirpa. ¡Wow! Enormes. A ver, muchachos. Buenas, chicos. Tirpa, espera, espera. Os hacemos entrega de la primera copa para que la levantéis ante vuestro público. Venga, familia, ¿cómo lo hacemos? Ni cuenta atrás ni hostia, no venga para arriba ahí, ¡vámonos! Vale, pues sí. Bueno, gente, lo que venimos diciendo estos días... Eric, ¿no me va a hacer un minuto de respuesta? Gracias. Nada, lo que venimos diciendo estos días, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias. Sabemos que han sido jornadas largas, pero para mí la verdad que siempre es un placer juntarme con esta gente. Mis amigos que vienen del otro lado del mundo son los mejores, ven, me alegro de verte, te quiero ver más. Y no cambio el discurso, este tío es con el que llevo haciendo carrera en el freestyle, para mí es un orgullo. Y sí quiero aclarar una cosa, gente, ahora me voy a poner, ya me he comido todos los aplausos, ahora me voy a comer la otra parte. Al final, nos hemos enterado de ciertas cosas que han pasado, de que no deja salir y tal, de nuestra parte lo sentimos, al final no podemos controlar todo. Aún así agradecemos el doble que hayáis hecho el esfuerzo de venir y sobre todo la gente de Playz, no solamente con este evento, con lo que hacen FMS y tal, por el buen gesto que han tenido de intentar que haya público presencial y de hacer un streaming en directo con muy poco tiempo. Os habéis enterado, pero esto se podía haber grabado en silencio y nadie se hubiese quejado y le está cayendo mucho hate injusto. Hay muy pocas marcas que apuesten por un producto tan seguro como el freestyle y las pocas que hay no las podemos maltratar, gente. Entonces, y ya está, gente, que estoy muy contento de ir con Tirpa. Muchísimas gracias por el apoyo, nos seguimos viendo. Nada que añadís, familia. Lo único que quería decir es lo mismo que él, tío. De verdad, sé que son tres días, casi una mataera por las cosas que han pasado y tal. Que lo he dicho, tío. Muchísimas gracias de parte nuestra. Lo único que queremos decir es que hay muchísimo trabajo detrás de este equipo. Nosotros somos las caras visibles, pero aquí está todo el mundo partiéndose el lomo para que esto salga bien. Y nada, tío, qué mejor que que salga tan bien como ha salido. Bueno, familia. Os recordamos que esto ha sido réplica, combate de estrellas, dos versus dos. Muchísimas gracias a todos de corazón. Ya sabéis que podéis volver a revivir las batallas a través de Playz y que os queremos muchísimo. Ha sido un gustazo compartir escenario con Tati Santa Ana. Nos vemos muy pronto. Y un amor para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!